Señoras y señores, 68 risas, 68 llantos, 68 brotes psicóticos, 68 melodramas, dramedias, comedias, emociones, sentimientos nuevos, antiguos y mucho más. Damos la bienvenida al capítulo 68 y final de la quinta temporada de Lucas y Socias, una vez más. ¡Fuerte el aplauso! Capítulo 68, capítulo final de esta temporada, la mejor de nuestras vidas, la más larga 68 capítulos. Nadie lo vio venir, ni nosotros mismos, pero aquí estamos. Y nosotros no, de verdad que no, hay temporadas que duran 10, 10 capítulos. Hay temporadas que duran 10 y son buenas. No, son buenas y son las mejores. Hay temporadas que duran 15. Una vez un amigo me dijo, tú cachabas que la mejor, mi serie favorita, es un amigo bien pretencioso, me dijo, mi serie favorita tiene solamente una temporada, ¿cachabas? Y de hecho me sorprende que tú estés viendo, no sé, Onda True Detective, que ya ves como en la 4, la dura. Todo se cuenta en una temporada, fin. ¿Ah? Una temporada, un especial, fin. Y se acaba. Y se acaba. Y no es como, oye, segunda temporada, más marcas, más plata. No, no, se acaba. Pero aquí estamos en la quinta, capítulo 68, con a puertas de recibir, sí señor, al mismísimo Edo Caroe Magillan. Sí señor, el hombre de la, el hombre de la, de la comedia y de la magia y de lo, y amigo también de la casa que está en la primer, por supuesto que sí, está en la primerísima temporada, y amigo, 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 confianza también, confianza, sí señor. Estuvo con nosotros en los primeros capítulos, sí, en el sótano, en el sótano, en el sótano, con toda la razón, de la primera temporada, hacía ya unos 16 años, así que los leemos, los estamos leyendo, estamos completamente en vivo en directo, ya somos más de mil personas, y qué increíble, por ejemplo, Francisca Hernández dice, llegué tarde, no ha pasado absoluto. Pero perdiste, no, pasó a pasar un guapacán. Edo Caroe ya se fue, se fue, estuvo con nosotros. Tenía un evento en presa, le salió Nestlé y dijo, chicos, me tengo que ir porque yo trabajo. Oye, y hablando de trabajo, haciendo la previa, ¿por qué no les damos las gracias a quienes hacen posible este capítulo que estuvieron en la temporada, y que además están con nosotros despidiendo la mejor temporada de nuestra vida, capítulo 68, muchas gracias, miren aquí estoy tomando a los amigos de Entel contigo en todas, porque si yo quiero ser parte de un club, es del club Entel, los mejores planes móviles con gigas libres tienen ahora, para todos ustedes, 50% de descuento en Entel y Entel.cl, señor ahí, señor. Sí, señor, por supuesto que sí, Entel, gracias por estar con nosotros y también saludamos con este maravilloso aplauso entusiasta de todo, Dantesco, a Lotus, sí, señor, porque ya se viene Lulapalooza y hay unas mejoras, Ignacio Sociedad, imagínate que, por ejemplo, ahora hay más música de la que ya estaba anunciada. ¿Cómo va a haber más música? ¿Pero son mucha música? Porque sí, porque el viernes y el sábado habrá show de cierre luego de los headliners que se supone que cerraban. Es decir, después de que Limp Bizkit se toca Take a Look Around y Slimp Bizkit, se acaba, se acaba, se acaba, Misión Imposible 2, ya se acabó, Tom Cruise, me sueno y el pañuelo tiene tierra, tierra de todo el moch, ya me quiero ir. No, te quiero ir y de repente, no, no, no sabemos todavía qué será, pero sí sabemos que hay, luego de las actuaciones de los headliners, hay más música, habrá un show de cierre Ignacio Sociedad, el viernes y el sábado, a ver, por favor. Van a ver Beer Gardens, dos áreas de venta de cerveza con acceso exclusivo para mayores 18 y para todo tipo de ticket. No te puedo creer, nada de andar, nada con esa lucha de clases, nada de eso. No, nada, todo, 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 Beer Garden, todo, yo te tengo otra más, más sombra, se triplicará la superficie de sombra a lo largo del parque. Lola Palusa va a tapar el sol, con un platillo volador, lo va a levantar. Sí, y el Alternative Stage contará por primera vez con 1.600 metros cuadrados de sombra para el público, eso es demasiado. Aparte, más conectividad se extenderá al servicio del metro, la línea 6 hasta las 1 y media de la mañana, habrá refuerzo de Red Bus, servicio de estacionamiento más amplio, biciclitero gratuito al interior del parque por acceso a las Américas. Así que no se pueden perder, Lola Palusa, no hay excusa con nuestros amigos grandes de Lotus, Ignacio Social. No hay excusa para Lola Palusa y tampoco hay excusa para Caichón más Roku TV. Todo lo que buscas es un buen regalo y ¿saben quién lo tiene? Caichón y Roku TV, amigo mío. A ver, cuéntame más. Te cuento un poco más. Esta fiesta... Me diste el pase y diré, no, cuéntame más tú. No, sabés que cuéntame más. Y diré, esos hueones que están atrás, hay que achar que en el fútbol de repente hay que darle un pase y como ya, juega tú. Y la devuelve al toque. Y la devuelve al toque. No ocurrió el volante creativo. No estoy creativo hoy día. No todos los días uno desperta con ideas. Y el robón bombazo va adelante. Sí, aparte, ¿por qué de creativo? Ah, 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 ah. ¿Por qué creativo? Si no soy un... Pateo la pelota. De creativo no nada. Así que te la devuelvo, compadre. ¿Quieres un cuento? Cuéntame más de Caichón. Oye, pero sí son creativos los amigos de Caichón con Roku TV. Digo que estas fiestas se pueden adquirir en promoción en París. Por ejemplo, la de 43 pulgadas 4K, que me refiero a que tienen Roku TV, que es búsqueda inteligente, todo interconectado, amigo mío, sale 154,990. Y si quieres, una de 50 pulgadas, que ya estoy hablando de proporciones bíblicas. Hemos dicho, un poco más... Un microtráfico, ¿cierto? Sí, o sea, una tele grande. Como nuestro fotógrafo que le gusta harto como andar enchulando su pieza. Su pieza. En vez de irse a vivir solo, no. Voy a comprar un aire acondicionado para mí, para mi pieza. Y los papás cagados de calor. Y el Juan ahí, maní. Tranquilo. Y recibimos, con sí, con un fuerte aplauso, a don... ¡Edo Caroy! ¡Qué maravilla, señor! Uy, qué bueno, qué sorpresa. No te vi llegar. Gracias, amigo, te pasaste. ¡Qué lindo! Y qué abrigadito que estás. Lamento tanto este vergonzoso trazo. No, no te preocupes, porque para pasar este calor, ya ahí terminando con todo esto que estábamos haciendo, te puedes tomar una rica cerveza Miller. Así que si es que no sé en qué momento de su vida está, señores... Abre fácil. Porque claro que sí, con el tío Miller, ¿cierto? En su cuatro veces filtrada, una piscina intensa, lager, suave, tranquila, que podamos disfrutar con cerveza Miller. Llego atrasado, lo hice mal, interrumpo la mención, soy un fracaso. Yo hago el ridículo, que hago mi pauta. Tómate la hueá, hombre. Toma la hueá, eso, listo. Oye, no, fuerte el aplauso para... ¡Me reivindico! Soy amigo, no, de verdad, muchas gracias por venir. Por venir a nuestro cumpleaños. No sonó. Oye, la hueá no sonó. Qué bueno. Ahí sí, ahí sí, sí, sí. Chiquillo, fue todo un calvario llegar. Edu, bienvenido. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Edu. El es el buen Edu, o... No, la magia. ¿Ah? Él es Educarue. No debía haber mirado. ¿Te lo imaginabais así? Educarue es Educarue. ¿Me lo imaginaba tal cual? ¿De verdad? Sí. Eso es lo que me causó el sazón. ¿No te sorprendió nada? No. Cosa que enfome. Hágalo. No me puse nada. Oye, señor de radio, animal de radio. Oye, ¿fue todo un hueveo llegar entonces? Fue todo un hueveo, amigo, esta fecha. Es que a mí no me hace mucho aceptar una invitación a las seis de la tarde. Hora del taco. Hora del taco, Navidad. Feria navideña por todos lados, amigo. Era imposible avanzar. No, eso significa que nos querís mucho, de verdad. Es una... Sí. O sea, lo digo tú en transparencia. Es bueno que lo dijiste tú. Es una muy mala fecha. Pero yo lo iba a decir. Pero es que hay una muy mala fecha para invitar a alguien, si yo sé. Sí, fin de año, es la peor. Sí, no, es la peor. Y aún así aceptó. Pero sabes que había una emergencia química, parece. No sé si alguien podrá corroborarlo en Príncipe de Gales. Llegando a Avenida Osa, por ahí. Y esto ahora es radio... Radio Carabineros de Chile. Me estáis avisando que hay un choque en Príncipe de Gales. No quería llegar tarde por un choque, por un... No, quería llegar por algo importante. Y, amigo, es una emergencia química. Ya, me estoy bueno. Bueno, te lo juro. Estaba saliendo una especie de gas desde el suelo, amigo. Pero eso es como que viene un villano de Spider-Man en cualquier momento. Bueno, tal cual. Hizo nada. Ya, a ver. Y los autos... Contra el tránsito. No había por dónde meterse. Yo me metí en contra del tránsito, amigo. Para llegar acá. O sea, no pusiste en regula tu vida. No te creo. No te estoy creyendo. Suena como una mala excusa. Pero ojalá alguien lo pueda corroborar. Que había en Espucio, por ahí, Príncipe de Gales, llegando a... Ya. Ahí mismo. Amigo. Saqué una foto, incluso. Pero mala foto. No es como para que me crean. Pero por favor... ¿Qué es lo que me trae? 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 Paloma Salas tiene la... No, 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 no. Lo voy a decir. Ah, me la cago. Sí, te la cago. Es que una amiga de nosotros... Ya, no. Tiene una foto de una situación. Ajá. De una situación. Entonces, pero la guarda. Entonces, cada vez que ve una situación, la saca. Y luego, cuando va tarde, también lo así. Yo hago eso con las fotos del cerro. Digo, estoy en el cerro. Llega una foto culada que se ha quedado. ¿Cuándo andando un bici? Sí. Yo en verdad... Llega una foto de un árbol. Y que... Y tierra. Pero la saquió... Por eso es bueno, porque no tenés que hacerlo calzar con la situación como el clima... Pero igual el sol está justo arriba, entonces... Tiene que ser una hora. Claro. Pero si tiene que ser pillo, alguien que te pille... Oye, pero en verdad, yo pensé que era... Yo dije... Yo miré la hueá de la bici y dije... Ah, Llego... No, creo que le dure tanto. Lo de la bici... Es que es muy duro, weón. Porque es muy duro, la hueá. Y subiste el primer porrazo y dije... No, pero ¿cómo? No, me ha costado harto. A mí me... A los 37 años... Mira, no me he caído tan fuerte, pero me he caído varias veces. Entonces tengo el cuerpo machacado. ¿Y está todo registrado? Está todo registrado. No, pero lo encuentro valiente, weón. Lo encuentro más difícil que la chucha. A mí me gusta porque no siempre ponés música de fondo. Entonces se escucha como... Se escuchan todos los cabellos. Como un hueón medio aventurero, pero asustado. Voy cagado de susto. ¿De qué partida esta hueá? Ponle música, porque... Pero es que igual es rico cuando se escucha el derrape, la velocidad. Si ponés música, no se nota la velocidad que hoy. Y creo que se nota. Toda la razón, weón. Sí, queda como un video más de internet. Claro, sí. Entonces prefiero que se escuchen los jadeos y los golpes. No, pero ¿cómo llegaste a la bici? O sea que yo andaba en bicicleta, pero en la calle. Como subí al cerro, pero por cemento, pavimento. Y eso no fue suficiente. Yo creo que debe ser el contexto existencial que estoy viviendo. Ya, que estoy buscando. Claro. Atención. Bienvenido. Atención. Eso es. Como todo. Como todo acá, de repente el escenario no es suficiente. Hoy la cagó. Pero más que atención familiar, yo creo que mi hija está pololeando. Mi esposa también está en sus cosas. Mi esposa también está pololeando. Entonces ya hay que... Mi hermana está enferma. Entonces está preocupada y de esa enfermedad no pone atención en el resto. Sí, porque no es verdad. Mi hermano está trabajando mucho. Entonces siento poca atención. Le dije, qué mejor que ir a arriesgar los huesos al cerro. Para que te digan, oye, pero preocupa. Sí. Y me siento tan bien. Como que todos me digan... Todos preocupados. Sí, es como, oye, ¿te puedo tocar acá o te duele todavía? ¿Y cómo te fue? Pero... ¿Y la caída? Eso es. Busca atención. Oye, que tiene mucho sentido. Sí, pues, güey. Porque finalmente llegamos a los 37 años. ¿Cuántos de ustedes son más jóvenes? Es que yo ya perdí la noción. Yo te acordé. La noción etaria de ustedes la perdí porque ustedes han prolongado, güey, de manera infinita su juventud, güey. Una hueá que... No, pero, güey, tengo 32. Sí, pero todo lo que muestran es como que... Es como que... De verdad... No. Es que fuiste papá a los 18, amigo, entonces. No, pero, mira, la otra hueá la adultea. ¿Ahí, Emilis? Ahí está. Hola, Emilis. ¿La buena de Emilis? No, si nos conocimos. Sí, pues. Tiene fotos con usted, los va a ver. Ah. Los va a ver al teatro. Le encanta su trabajo. Le encanta. Entonces yo le pregunto, oí en el show cómo era el público, qué tal. Me dijeron, güey, muy joven. Público muy joven. Público casi pendejo. Y dice, ¿pero cómo, güey? ¿Cómo acceden a ese público estos güeyes que han prolongado? ¿Qué tan pasadito? Sí, güey, como que... Es la gran mentira. Sí. ¿Cuál es el secreto para eso? Porque ustedes se han mantenido en una especie, güey, de abismo entre... No, yo sé que lo son. Es como una transición a la adultez que no ha terminado. Yo tengo la respuesta. ¿Tenís la respuesta? Porque he hecho una investigación al respecto. Lo que pasa es que hay hermanos mayores. Sí, pues, Luca, bueno, primero que tú, Luca es más joven que yo. Disculpa, pero no tiene sentido lo que estáis diciendo porque tú te vestís más viejo que Leo. Tú te veís... No, no quiero... Pero no, estoy diciéndolo como algo malo. Tú tienes un estilo que se llama dad... Dad... Viejo culiado. Tu estilo se llama dad... Dad. 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 No daddy, no daddy. No dad. Dad, dad. Yo no le pongo mucho a... Yo le pongo como un dad gringo. Sí, porque... Completamente. Sí, porque el papá chileno... Un papá chileno es Bermuda Chala. Bermuda Chala vuelve a ver. Con Dorito. No, pero tú eres el gringo que sale. No, a mí me ha pasado esto, que yo le he preguntado también, cuando veo gente joven en los shows, de hecho, los que son jóvenes, dicen, oye, yo le digo, ¿cómo llegaste al podcast? ¿Cómo llegaste a las weas? ¿Cómo llegaste a los shows? Y dicen, no, pero ¿cómo llegaste? ¿Quién te lo mostró? Como que, insisto en la wea, y sé que me han contado mucho, hermanos mayores. Como que están... Que ya están haciendo su vida. Están viendo la... Y ven los hermanos menores, como que son introducidos por los hermanos mayores. ¿Cachai? Hay como un paso... Por los chanchos en piedra. Por los chanchos en piedra. Como Iron Maiden. Es en ese nivel de tan... Por Iron Maiden quizás. Iron Maiden la cagó. Como los papás... Abrí la puerta de la wea y tal hermano. Somos los chanchos en piedra de la comedia. Yo pensé que esa transición al adultez, ustedes la viven. Me he hecho durar demasiado. Da el punto que... Yo voy a seguir intentando toda mi vida verme joven. No tanto de cómo te ves, cómo actúas, cómo te manifiestas. Pero eso es bueno. Sí, pues eso es lo que... No, es verdad. Porque ya llega un punto en que uno no se puede ver joven. A mí me da risa cuando te dicen... Ya no te puede ver joven. Si tú me decís joven, en un examen tengo el 24% menos de pelo. Entonces, que me caiga este, igual me tira... Claro. Que la tira para arriba, porque si tú... Yo dejé la carne roja, pero aún... Aún... No, yo creo que quedaron muchos videos, tiempo hermoso. Eso le gusta a todos los cabros más jóvenes. Eso me llama la atención. Sí. Le gusta mucho. Puede ser eso, pero mira, una vez yo te lo dije... Puede ser la publicidad que pagamos, también. Público que tío... Si pagamos entre 18 y 22, puede ser que... 15 a 21 años. No estamos gastando 50 palos mensuales. No, pero mira, estábamos haciendo un show en el comedy. ¿Te acordáis? Como el verano pasado, donde estábamos probando chiste. En alguno de nuestros dos shows. No me acuerdo, si tú me invitaste a mí, yo te invité. Y tú habías subido un reel como hace un par de horas. Que decís como... Ay, chiste. Y de repente decís como... Puta, sí, porque tengo 37. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero bueno, si... Antes, cuando tú tenías... Antes tenías 37. Antes, como cuando yo... Cuando yo iba como en la universidad, tú tenías 37. Esa era mi sensación. ¿Qué chiste? Sí, por ese tiempo yo me veía más viejo. Igual me veía más viejo. Es que si te sentais con Thor Carter y si subes la mesa, también. Por asociación. No, se estaba ahí al lado de Rudy Ray. Con un gorro. Con un gorro. Con una barba, amigo. Sí, vos te... Ahora te vi mucho... Quizás que yo me he seguido la rompida con ese look. Pero es que eso... No, pensé que... Oh, qué bueno poder hablar de este wey. Era ese look del sombrerito... Era más mago. Claro, era más mago. Claro, era algo como... No, no era mago. ¿Vos era...? Era lente, marco grueso. ¿Te pasaba ahí el Chaplin? Y... Sí. No, pues wey, no. Sin el Chaplin. Por eso, wey. No, es cuando... No, yo creo que es cuando uno la chunta nomás, wey. Es cuando uno la chunta nomás, wey. Y una polera... Wey, no tenía nada que ver. El Austin no tenía nada que ver. La polera con el pantalón. Como nadie me asesoraba. Como nadie me dijo algo. Ya, pero no asesoría. Fui a Villa. Sí, wey. Ah, mira, ahí está. Fui a Villa, sí. Wey, esa polera. Esa polera, la... Yo la hacía. Y la vendía. Y dice, estoy bien. Estoy bien. Y la compró una persona, me acuerdo, de Antofagasta. Y yo se la mandé. Por Turupus. Pero tú fuiste a Antofagasta. Yo, yo mandé. Y se la mandé. Oye, pero es verdad. Eso que decís como que... Ya, pero mira, en esa época nadie se vestía bien. Nadie. Sí. ¿Eso en qué año ha sido? Como el 2000... O sea, nadie de los colegas, no sé. No había un... Es que no estaba esta madre. Es que no, es que el comediante... ¿Por qué? El comediante tenía que contar chistes. ¿Por qué andar vistiéndose? ¿Por qué preocuparse de vestirse bien aparte? Oye, yo no sé a dónde saqué eso. Era una mezcla de cosas que yo quería hacer. El sombrero de Chaplin. Sí, sí. La barba de motoquero. La cadena de... ¿Han usado una cadena? Sí, sí, me acuerdo de nada. Unos pitillos, amigo. Bueno, que estrangulaban todo. No, bueno. Pero era lo que uno podía pagar igual. Es que el over-size llegó a cambiar la vida. El over-size salvo demasiado, güey. Sí. Veinte años más para el pitillo. Guardarlo. Hay que... ¿Vuelve? Todo sigue. Acuérdate, güey. La rueda no deja girar. No, pero no. El pitillo no vuelve. El pitillo sí. El pitillo va a volver. Sí o sí. También me acuerdo de otra conversación de backstage de comedy, donde tú dijiste una vez que uno se pone un pantalón de tela, ya no hay vuelta atrás. Yo no dije eso. ¿Y en qué contexto, güey? Es que me lo habrá dicho. Es que me lo dejó como... Una vez quiero hacer un pantalón de Dino Gordillo también. Ah, ya me acuerdo. Fue una vez, en plena pandemia, que fuimos a hacer un show online. Sí, pu. Sí, sí, sí. Claro, que tú mirabas mucho mis pantalones. Casi con envidia. Pero con... Pero fue ese que hicimos... Pero en un momento vi a Lucas, así como con rabia. Así como... Es que Lucas con los testículos apretados en la... No, yo te puedo explicar mi... Como que te acercabas, como que querías saber la tela. Y después me preguntaste. La hueá partió con chaqueteo. Primero partió como... Estás presentándote y yo... Mira los pantalones de semana. ¿Qué se creen? Y de repente me acerco y digo... ¿Están buenos, cuyo? ¿Están buenos? ¿De dónde los sacaste? Y al otro día yo andaba con los de tela. Los mismos. Ah, eran unos como de buzo. Pero no un buzo buzo, sino como un buzo de vestir. Como suelto. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy cómodo. Los semanas después vi a Luquitas con el mismo pantalón. Sí, el mismo tiempo. Oye, y no es menor. Y llegó así, con ese acto así. Así como, ¿y qué tenés ahí? Ese, güey. Y te dije, son cómodos, ¿no? Sí, pero los pitillos... Pero fue marcar una época, ¿eh? La comedia chilena. Sí. No, güey, yo tengo una... Sí, pero las fotos nunca... No envejecen bien. Yo tengo una foto pitillo naranjo. Ya, una fealtad. No, chiri muy alegre. Chiri muy alegre. Una cosa es usar pitillo y la otra es usar pitillo de color. De color yo usé pitillo naranjo. Pitillo rojo, tú usé... Yo usé pitillo burdeo. Horrible, horrible. Qué origen al ponértelo decir, oh, voy a dejar la caga. Como que hoy día voy a ser el único hueón que anda con pitillos de un color. ¿Caché? Claro, don Carter no se va a poner una hueá. Sí, porque es que la vara también estaba... Y el pitillo blanco ahí no caí nunca y me alegro. Ese pitillo blanco. No, ese es demasiado recuerdo. Muy de Varo 89. Sí, tiene. Todavía existe Varo 89. Varo 89, sí. ¿Nunca fuiste a Varo 89? No, yo no fui a Varo 89 nunca. Yo una vez fui a hacer magia en Varo 89. ¿De dónde queda? Pero existe todavía. En la Florida, por ahí, un barrio. Siempre era noticia por balazos y cosas. ¿De ser magia? Yo se llama Hei. Pero ahí había mucha gente con ese pitillo blanco, apretado, y por leer Armani también. Dos tallas menos. Es que esa hueá... Sí, sí, sí. Con las tallas menos. Como el slim fit, Juan. Yo tengo demasiadas fotos haciendo stand-up de esa época, pero... O sea... Pero el slim fit está bien, pues. Si lo que... No, bueno. ¿No? No, yo encuentro que ahora manga larga. Esto es lo mejor, Juan. Sueltecito. Perfecto. Esperemos. Después vamos a estar apretaditos de nuevo. Y así. Vamos a ver. Y así, así. Pero bueno. Oye, estamos celebrando. Pero no sé si te diste cuenta, si viste que es el último capítulo de esta temporada. Para que luego me aguanten en el camino. Así que estamos... Me aguanten en el camino en la publicación. Así que estamos muy, muy emocionados acá con el equipo porque es bueno tener a don Edu Caroe acá. Mira, señor director, ¿cuántos somos ya? Así, así, así. Para cachar. Un poquito. 3.200. ¿3.200? Qué locura. Qué rico. Qué cosa más rica. Así que invitamos a todos a que pongan likes y entramos en materia, señor Edu. ¿Materia? Ah, sí, porque tenemos idea de cómo la materia. Dígame que no me mandaron una pauta o algo así. No, pero había una dinámica en la que participaste, según tengo entendido. Ah, sí. Ya que bueno. Yo no mandé las preguntas, pero sí mi equipo. Pues está bien. Es que no alcanzaba, Juan. De verdad no alcanzaba. No, ¿sabes qué? Nosotros yo la dije, ya yo la hago en una sentada. Y me costó, weón. ¿Por qué he contado demasiado, weá? Porque se tratan de datos sobre ti. Es difícil. Sí, pues, bueno. Es difícil decir algo a esta altura que la gente diga, si escuchan tu podcast o escuchan este podcast, van a decir como esas mentiras, esas verdades y se van a dar cuenta al tiro. Pero ya vamos con esa dinámica que está muy buena. Sí. Lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Ah, bueno, también. ¿Hubo alguien que fue a Plaza Italia a celebrar? Ah, hoy le hemos hablado la votación. Bueno, eso refleja el espíritu, Juan. ¿Alguien habrá ido a Plaza Italia a celebrar? Bueno, yo tengo una... Que se mantiene la... Ayer fui a ver el contado de la casa. Plaza Italia. ¿Viste que es cíclico todo? ¿Viste que es cíclico? No, Juan. Está la weá. ¿Viste, Juan? Menos de un año. Ojo, pero ese ciclo yo no pasé por ese ciclo. Yo siempre dije que Plaza Italia. O en la escuela de Mayol. Tú, sí, tú, tú. Igual. Pero ¿no te pasa aquí? ¿Nunca dijiste Plaza de Dignidad? No. Puta, lo bueno es bueno. Qué vergüenza. Tanto tiempo, Juan, y con gente mirándome así. O sea, la técnica de Mayol, de repente que sea Plaza de Dignidad, Plaza Italia. O sea, va a quedar. Como le quieran decir. O sea, a las tres. Y listo. Era más largo, pero se aseguraba. Hubo gente que también le quitó el Plaza y era Dignidad. Como que ya se negaba el estatus de Plaza. Yo era ese conchizo madre. El otro día caminando por Dignidad. Oh. Eso fue en un ejercicio peor que el pitillo. Palpico. Palpico. Oye, la cagó que... Puta. Bueno, ayer pasé. Ah, pero es que fui a San Antonio. A la casa de un amigo. O sea, alrededor. A San Antonio, al centro. Litoral, litoral, litoral. A votar en San Antonio. No, voté en Santiago y me fui. Voté primero casi que Boca, Juan. Y cuando volví, tomé un taxi del terminal y pasé por todo el eje Alameda. Y dije, quiero ver cómo está Chile. Quiero palpar. Quiero palpar. El in situ. Mira el chuche de su madre. Me dijo, pero nos vamos por... No, no autopista. No. Alameda de derecho. Alameda de derecho. Y dice, es que, Juan, frente a la moneda, plaza de la Constitución, habían, no sé, 80 Paco, Tortuganilla ya como armado. Y no había nadie. Estaban haciendo como el punto. Y, bueno, habían dos hueones. ¿Bandera? No, dos hueones en la calle peleando. Un hueón, un hueón que era como, tenía como, era medio como polera piqué celeste que estaba como, así como, ya, ¿qué hay que hacer? Y el otro hueón estaba como con chatumar y la hueá. Y los Paco les daba como paja y los miraban. Pero pelearon por el contexto. Porque no sabemos, no sabemos. Estaban peleando por otra cosa. Pero, bueno, eran solo dos. Y los Paco en un momento vieron y se empezaron a pegar y fueron como ya. Y se brillaron los dos. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que vi por la Alameda. Dos hueones en… Es que por eso, es primera vez que uno vota por algo sabiendo que nadie va a celebrar. Pero ni siquiera hablamos de la hueá. No, acordó Edu. O sea, esto no hubiera sido un tema… Pero sí me gustó lo que… la intervención que se hizo hoy día en… en Dignidad. Sí, en Presitalia. En Presitalia, paquedano, lo que sea. ¿Se enteraron? No. Veámosla entonces. Ah, tenemos sorpresa. Tenemos… Vamos a verla. Es que ¿sabes qué me gustó harto? Es una… Es la serpiente que se come a sí misma. El uroboro. El uroboro, sí. Es un colectivo de arte que hizo una serpiente con la forma de chile, ¿cierto? En redondela de una serpiente comiéndose su propia cola. No entiendo cómo chile una serpiente. Mira, ahí está. ¿Cachai? Entonces la pusieron ahí. Y antes había aparecido un balpo para el proceso constitucional pasado. Entonces, claro. ¿Qué te parece? Lindo. Grande. Decepcionante. Para pensar. No, pero me gusta. Mi arte me da ganas, güey. Quiero trabajarnos más, güey. Yo he pensado todo el día en esto, pero desde un punto de vista existencial de la adultez. Es como que esto fue un paso a la adultez. Porque yo veía a nuestros viejos, nuestros tíos. La gente más adulta. Para la estallida. Que miraba toda la güey con recelo. Sí. Que decía, sí, pero es que, mira, yo he pasado ya por esto. Esto quizás va a terminar en otra cosa. Güey, con una lejanía, una distancia que veía en la güey. Pero bueno, no, pues, güey. Es la emoción de la juventud, güey. El Elfragor, güey, de la revuelta y la güey. Entonces ahí pensé, güey, estoy pasando lo mismo. Esta es una experiencia que mis viejos pasaron. Y que hicieron que ellos pensaran las cosas de esta manera. ¿Cachai? Esta es una de las tantas güeyas. Es una de las tantas decepciones que me está configurando como adulto. Para que después yo vea todas estas güeyas como con distancia. Y que cuando tu hija venga y te diga, oye, güey. Yo la sé si me la sé de facho. Yo ya vengo, güey. Güey, es una decepción. O sea, que ahora te decepcionaste de la política. ¿De todo? Después de esto. De todo. De todo. A mí me pasó. Yo sobre esta no... Mi mamá me dijo, oye, Lucas, no hay posteado nada sobre el... A favor, yo en contra. Y dije, ¿qué, güey? Mañana. A mí, además, ¿y qué, güey? Mañana estoy en Limache haciendo un show. No, pero es que no tenía nada que decir si no me sentía cómodo invitando a la gente a votar en contra. No me sentía cómodo. Es que, claro, no era... No, no es una lucha en la que yo quería estar. ¿Qué ché? Claro. Y dado el contexto, incluso... Y, bueno, ¿qué pasa lo que tengo que pasar? Incluso, agacha la hueá. Ah, bien. Si hubiese pasado lo otro, hubiera pensado que hubiese sido un charchazo tan grande para todos nosotros que hubiera dicho ya, ok. Un knockout. Sí, hubiese sido un knockout, pero a veces, a veces, a veces, puta, tienen que pasar ciertas cosas para que uno diga, concho, tomare, mira qué tontos que fuimos, ¿cachai? Entonces yo no quería estar diciendo como, vamos, pues, en contra, porque no me sentía parte de esa lucha. No, no, Brigio. De esa lucha. Yo igual hoy día intentaba analizar un poco la hueá y decía, no, es que no entiendo nada porque me quedé muy... Es que no me instruí para este voto. No estaba así como otras veces. Otras veces uno hablaba con los amigos, ahora no hablé nada. No, no... Es como la cuña de Bachelet, porque decía como, bueno, prefiero algo charcha que algo muy charcha. Sí, que algo malo que algo pésimo. Que algo pésimo, ¿cachai? Pero eso, entonces no podía... ¿Y conocen gente que haya votado a favor? Conocí a una persona. ¿Ya? Y dijo que estaba votando a favor, era muy ridículo, porque decía, Juan, yo estoy a favor del aborto, Juan, de educación gratis, todas las demandas, Juan, de ustedes, del pueblo. Pero yo no quiero que el gobierno ni el Estado gaste más plata nuevamente en otro proceso. Entonces decía, paremos el huevo. Ya, como era... Entonces era ridículo su pensamiento porque no se iba a hacer, más allá de si saliera, si ganaba la nueva constitución, no se iba a hacer. Si ya era ilegal. De hecho, este ya era ilegal. Este proceso. El que estábamos viendo. Ah, como decir, como en el fondo ya. Porque esa persona estaba asustada de que de nuevo empezáramos con otra hueá. Y esa plata que se está ocupando para escribir la nueva constitución la podemos ocupar en otras cosas. Siete hospitales. Catorce spam. Sí, sí, yo le escuché. Ese argumento lo escuchaste. Igual que tú, no fue muy deliberado este voto. Sí, era como ya... O sea, no fue muy conversado, no me interesaba mucho tampoco la opinión. Yo conocí un hueón que tenía esa hueá que decía, no, yo creo que gana el favor. Y es como la persona más de izquierda que conozco. Y yo decía, ya, ya. Y dije, ¿cómo, güey? A ver. A ver, ¿qué te decía? Yo creo que gana el favor. Y dije, ¿por qué? Porque ya esta mierda es basura. Quiero que reviente todo, es basura. Y dije, ya, pero bueno, ¿por qué vos no...? Viste, pero es más o menos lo que es lo que... Porque vos no trabajas ahí, no, así, nada, güey. Como que cuando uno tiene algo que perder, uno se pone... ¿Cachai? Te pone un pensador, por poner un... Es Sócrates, ¿cachai? Camina pata pelada. Claro, no tiene cuenta del banco, ¿cachai? Esto es basura, basura. No sé, bien parecido a lo que yo dije. Porque como que a veces solo esos talles, esos charchazos... Capitalistas. Y no, yo le dije, pero es la única persona que, curiosamente, es la persona más de izquierda que conozco. O sea, como en el eje clásico. Igual, curiosamente, igual que paje este tema, culiado. Pero, curiosamente, sí... Estamos celebrando, güey, estamos hablando. Estamos celebrando. Pero imagínense, hubiera ganado el... A favor, no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, ¿se imaginan un nuevo estallido? Como... Yo creo que no. No, no. No, nada, solo ganado. Nos quedamos con la segunda. En fin. Sí. Nos queda energía. Entonces, en ese sentido, es como una... Se liberó la energía. Se liberó la energía. Se va a tener que aguantar. ¿Sabes para qué queda energía? Para la siguiente sección, para tirar. Vamos, mierda. Capítulo 68, final de temporada. ¡Woohoo! Primero hay que agradecerle a las 3.700 personas que nos están acompañando en el minuto. Que se llevaron quizá el peor análisis que se ha hecho de la situación política. Ese merece. Ese merece. Caruca. Era el análisis más poco profundo. La cagó la guacha. Estaba cansada. La cagó. Pero hay un comentario que decía, Caruca votó a favor. Se sabe. No. Se sabe. Por eso estoy decepcionado. Yo fui a votar a favor. Pero bueno. Qué bacanería este capítulo. Señor Edu. Antes de pasar cualquier cosita, quería invitarlo a leer un cuadro de honor. Porque la gente está vuelta loca. ¿Por qué nos llamamos? ¿En serio? Sí, de hecho le iba a decir que esto lo pasamos como un speedrun. Ya, speedrun. Ah, apático. ¿Hay mucho? Sí. ¿Speedrun es cuando pasa rápido? Eso mismo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por favor. Acompañemos con la música, por favor. Eso no es. Esa no era. ¿Qué equivocó? Eso sí, eso sí. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Esto es una cortina? ¿Ah? ¿Pero la mandó un seguidor? ¿Qué es esto? La hizo una cortina musical, tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Lucas? Acá es donde leemos los comentarios de la gente que nos dona en el chat de envío de YouTube. Y lo vamos liando Robito y lo vamos dando a todos. Los que pagaron. Nuestro cuadro de honor. Ustedes los que pagaron. A ver. Vamos de una. Por favor, señor. Ya. Raúl Méndez con 5.300 pesos. Dice. Hola, son los mejores. Saludos a Fran Villalobos, que es aún más fan que yo. Eso. Un abrazo. Saludos a Fran Villalobos. Siguiente. Dice. Hugo González con 10 lucitas. Dice. Por favor, un saludo para mi esposa Isabel Vergara, que es fanática de ustedes y que mañana está de cumpleaños. Ojalá poder verlos algún día en Suecia. Isabel Vergara. Feliz cumpleaños. Vamos a ir a Suecia pronto. Después viene Carva con 2.500. Dice. A un capítulo del número mágico. Un abrazo a todo el equipo. Sí. Así es. Que era el 68. Este era el 68. Casi, casi. Después viene Ignacio Ballesteros con 2.500 pesos. Dice. Saludos para Lucho, el de la condición médica que empezó a trabajar por primera vez. Me metió a la pasta, que es este podcast. Mucho cariño, cabros. Cariño de vuelta. Cariño de vuelta. Muchas gracias por estar acá escuchándome. Después, Antonino con 12 euros. Dice. Nunca olvidaré cuando se hacía. Me habló en un show. 2 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Después, ¿no? 2 euros. 2 euros. Christian Gunman con 2.500 pesos. Dice. Un saludo a mi brother Pablo Guzmán, que debe estar escuchando todo Bolaños. Larga vida Lucas y Susías. Uh-huh. Después viene Ignacio Marín con 3.000 pesos. Dice. Aquí junto con Jorge Ávila mandamos un saludo. Somos dos estudiantes chilenos viéndonos desde Turín, Italia. Nos dan la chilenidad que nos hace falta. Ah, qué rico. Y quedamos chilenidad. Y quedamos chilenidad. Esa es la verdad. Después viene Beram Cisternas con 10.900 pesos. Y dice. Hola, Luque y Susías. Le mostré su programa a mi mamá. Y desde entonces los ama. Y siempre los vemos juntos. Este año ha fallecido mi abuelo y ha sido muy triste para nuestra familia. Espero ustedes nos alegran mucho. Eso, ánimo de invited tola familia. Adiós. Un besito. Un besito. Un abuelo. Al abuelo. Después viene Kim. El abuelo río como... ¿Qué más, señor Edu? Después viene Kim con 2500 y dice, hola, un saludo para mí, por favor, quedo pendiente que vengan en Toffa, saludo para todo el equipo, los quiero. Un abrazo, Kim, y saludos, Pantofagata, ya vamos a estar... Oye, tanto cuadro de honor, ¿eh? No, y queda un poquito, dice, Julito Lasagna con 5000, dice, bueno, cabros, junte de tres grandes, la mejor temporada de Lucas y Susías, los escucho desde siempre. Un saludo para el cachito y para el chico chico. Grande Julito Lasagna. Para el cachico y el chico chico. Y el Julito Lasagna. El Julito Lasagna, oye. ¿Se llama así o no? Sí. El culiao bacán, güey. El Julito Lasagna. El Julito Lasagna. El Julito Lasagna, blablabla grande. Después Katy Lulain con 2500, dice, los TKM, gracias a todos los que hicieron posible esta temporada, un gran abracito. Y para cuando la nueva temporada, guaja, un saludo, Smuac. Ufa, un descansito. Un descansito, déjalo, déjalo descansar. Y el penúltimo es Wells Jacinta con 2500, dice, lo mejor de los lunes, son ustedes, Maceleo, lo más grande, la mejor temporada, cabros. Qué manera de disfrutar el programa. Besitos lindos, que a mí te amo. Gracias a la gente. El último. Qué motivación, qué motivación. El último, dice, el Mono Metal, que también es miembro. Dice, buena, cabros, quería pedirle un saludo, que mañana se cumple. Tendrá 21 y lo escucho desde el estallido. Sociedad Búsqueda del Entrenamiento Heavy Duty. Eso, un saludo de cumpleaños y Mono Metal. Saludo a Mono Metal, feliz cumpleaños. Gracias a todos los del cuadro de honor y a todas las personas que están en el chat, porque son muchísimos que están ahí escribiendo a todo ritmo. Oye. Así que muchas, muchas gracias. Estoy interesado en lo que va a pasar a continuación. Que es que se viene bueno. Sí. ¿Nos puedes contar de qué se trata, Edu? Bueno, nosotros, como siempre, tratamos de ver las mejores dinámicas de este programa. Y el día de hoy, no nos quedamos cortos. Eso. Ya que el día de hoy vamos a ver dos verdades y una mentira. Y la manera en la que esto va a estar seteado, es que uno de ustedes, bueno, yo les voy a leer las verdades y las mentiras que mandó previamente. Y ustedes van a ser el interrogado, van a ir por turnos. Primero va a ser Edu, después a ser Lucas, después a ser Sion. Y ustedes, los que no están diciendo las verdades y mentiras, pueden hacerle preguntas. Como para dar, descifrar cuál es la mentira. Y lo que más me gusta de esto es que tú no escribiste tu... Son tres afirmaciones sobre ti, dos verdades y una mentira, pero tú no escribiste las tuyas. No. Entonces te voy a sorprender de lo que mandó tu equipo. Te la escribieron otra persona. Le dije a Emily, no tengo tiempo de pensar en esto, porque estoy muy ofuscado en el taco. Pero entonces ahora te voy a sorprender por doble. La voy a sorprender también. Tienes que estar preparado. Soy presidente de Chile. Su hija y Lucas te van a hacer preguntas respecto a las afirmaciones. O a Emily. Tú tienes que justificar la mentira. O sea, tú tienes que hacerles creer en tu mentira. Tienes que defender tu mentira. Perfecto. Básicamente es como detectives contra el acusado. Lo entiendo muy bien, pero es culpa mía. Me refiero que yo entiendo mejor cuando hacemos la... Entonces mejor cuando explique que hay un juego y no entendí la relación. Te cacho cuando lo presionas que tiene inteligencia práctica. Eso es, eso es. Que tiene inteligencia práctica. Nunca le había puesto nombre, güey. Inteligencia práctica. Tení TDA. ¿TDA, eh? ¿TDA? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, conche? ¿Tu madre? Voy a preguntarle algo antes de... Es que el dedo tiene TDA. ¿Qué dijo? ¿Tiene TDA? TDA es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Les puedo confesar algo? ¿Les puedo confesar algo? Yo creo que tenías eso. ¿Les puedo confesar? Es que si no hubiera entendido, pero... En la fila del baño. Hoy vi que estás mirando por otro lado. Yo creo que teniste TDA. Ya, pero es que en ese mismo... Damos un paréntesis. Es que, bueno, quiero preguntarle a alguien que necesito sacármelo adentro. No les pasa que como tú haces podcast, bueno, nosotros igual... Tú contás hartas cosas a tu día. No te pasa que hay gente que te... Que te diagnostica según la historia que contás en el podcast. Y te manda, güey. Mi familia. El psicólogo. Dice, bueno, deja de contar. No, pero no. Gente que te escucha cuando tú contás una historia que, no sé, pues estabas ahí en el taco y te desconcentraste. Y dice, oye, Edu, mira, la verdad, yo soy neurodivergente. Te quiero contar que yo también tengo eso y yo también me desconcentré en el taco. Y esa persona cree que es neurodivergente. Y cree y ya la veía. Y la diagnosticaron. Güey, me llegan mucho de esas güeyas porque cuento cosas y después me diagnostican. Independiente de que no estoy seguro si las tienen o no. Igual encuentro el origen que te diagnostiquen. Pero lo que me pasa, güey, es que cada vez se han puesto más densas las güeyas. Entonces son como insulos. Harto TDA. Sí. Harto TDA, pero siempre es como, oye, Zacian, me he dado cuenta que se te va la onda y a veces no me cae. Y son como güeyas como, entonces yo creo que tenéis TDA. Y un güeyón el otro día, que era lo que me decía. La verdad que antes solo los estudiantes de psicología hacían esas güeyas nomás, los carretes y arruinando. Sí, pues no, ahora es todo. Ahora es todo el mundo de esta psicología pop, güeyón. Ah, ya, pero para, para. Es que la última me hizo pico. Es que esta la tengo que decir, güeyón. Tenía sin morfia. No, pero güeyón, la última me hizo pico porque un güeyón me dijo. ¿Por eso te viste así de papá? Pero, sí, sí, no, sí, eso es completamente cierto. Es que tú te mirás en el espejo y te veís como un viejo. Un viejo gordo. Un viejo gordo. ¿Helado? Sí, pues, y yo así a todos los días le digo, tenís pelo, sociedad, tenís pelo. Yo ya no me veo pelo, güeyón. No me veo pelo en la guata. No tenís canas, pero tú te mirás y decís, chucha, tú te veís como con un filtro de Snapchat. ¿Qué estás mirando, mierda? El reflejo. ¡Ah, la mierda! No, pero para, es que siempre son güeyas como así, como consideradas. Pero el último día una persona me dijo, oye, Ignacio, yo soy del espectro autista y yo vi que tenís joroba. ¡Oh! Y la gente con joroba a veces es un rasgo del espectro. Pero él por ser autista tenía el talento de verte la joroba. Pero ella me está insultando. Pero es que es lo peor. Pero me está insultando. Cuando te diagnostican ese tipo de güeya, sino que cuando le dan una explicación medio holística. Pero por la joroba, güeyón. Y eso es por el peso de tu vida. Eso es por todas las cosas que tú intentas resolver y que no te corresponde. Es un peso que llevas y eso hace que estés agachado o jorobado. Pero ya son insultos. Pero ya son insultos, güeyón. Yo ya sentía que era la que voy a decir, oye, sé que tenés la manzanata. Pero yo no quería un bebé de acuerdo. Yo no entiendo por qué él dijo primero que era autista y después... Yo soy autista. Y por eso veo que tú tenés joroba. Que habla de un lugar, de la validación. Ah, pues, lo que ya me llama la atención, que yo entiendo igual... Certificado o compadre. Certificado o dime cuántos amigos tenías en el colegio. Dos? Ya, te la creo. No, bueno, lo que quiero decir no. Igual hay gente... Se entiende, pero me angustia que me manden... Porque también yo no respondo esas cosas porque de alguna forma no me corresponde. Pero también digo a esa persona de sentirse sola porque hay una forma de buscar compañías. Y decir, oye, también tengo... Y una forma de compartir también lo que he vivido. Pero la joroba, güeyón. Es que me insultó. Es que la joroba... Ya entiendo que te cae la joroba. Desde ahí estoy haciendo... Todo el día así. Corrigiendo postura. Una vez alguien escribió un paper en los comentarios creyendo que tú eres del tónico. ¿Y qué va a ser del tónico, güeyón? Porque decía como... En el minuto 30 del capítulo 40. Ah, sí. Me acuerdo de esa, güey, porque... Hablaba de Wario, dije que era morá. Sí, sí. Y en este frame, Socias mira a Lucas y dice que es rojo. Y en realidad no es rojo. Es como, no sé, café, güeyón. Sí, sí, sí. Y decía que era idol tónico. Me equivoqué de color, güeyón. Punto. No, pero no. A mí me dicen esto. Me diagnostican antipático. Eso no es un adjetivo. ¿Viste por eso? Con el insulto. Es un insulto. Se están diagnosticando de saco hueas. A mí me diagnostican cada capítulo de saco hueas y fome. ¿Con qué onda? O sea, es que vi que tenía joroba. Un joroba y que era un joroba. Fome. Joroba y fome. Ese es tu diagnóstico. No, pero Tomás Leibner me dijo que era bipolar. Que le conocía mucho. Ah, este tiro. Me dice que mis emociones quedan herméticas cuando eran un compartimento y no pueden salir de ahí. Como que de repente me enojo y es imposible sacarme de ahí. Ah, ya. ¿Y tú ser menos? ¿Y eso? Sí. Pero tiene que ser bipolaridad. Pero Tomás Leibner estudió psicología un semestre. Un semestre. Y te lo dijo así en serio. Tú eres bipolar. Sí, pues no. Y eso diagnóstico también. Es producto de un proceso largo. Oye, pero no porque estés enojado un día o porque tengáis comportamiento a veces menos errático. Eres bipolar. Simplemente tuviste un mal día, tuviste una mala mañana. O sea, podríais descubrirlo a la medida de seguir el proceso y la wea, pero... Pero es que eso no basta, wea. A la gente de hoy no le basta. Son weas que pasan, puede ser... No, hay que ponerle nombre, nombre y situación. Hay una clasificación, wea. Esto es bipolar, esto es autista, esto es TDA, esto es depresivo. Tenía el lavanza, wea, así que yo creo que erís bipolar. Domingo Anciose. Otra vez una persona. Domingo Anciose. Domingo Anciose. No, pero bueno, quería saber si les pasaba, wea, Domingo Anciose. Domingo Anciose es como... No, no burlamos tampoco. Tengo ansiedad todos los días aparte, no tiene que ser el domingo. No tiene que ser el domingo. Oye, no, pero yo me refería a que los diagnósticos por WhatsApp, por Twitter. No, por si, es una... Es una temática. Y después de lo que vamos a jugar... El espíritu de la época. El espíritu... Sí, y de lo que vamos a jugar después van a salir harto, harto, ojo. A ver, Edu, vamos. Partamos con Socia, ¿te parece? Ya. Ya. Tiene joroa, ya, listo, es verdad. Es verdad, culiado, es verdad. Voy a leer las tres primeras afirmaciones de Socia y después ustedes tienen un... De esas tres, hay dos que son verdad y una que es mentira. Sí, y Edu y tú tienen que hacerle preguntas a Socia para que después del minuto de pregunta, ustedes descifren cuál es la mentira. Listo, lo tengo. ¿Quedó claro? Lo tengo. Súper. Ya. Edu sacó el celular, ¿viste qué tiene que ver, Juan? Como justo cuando estaba explicando, voy a sacar una... Está haciendo una transferencia, Juanita, quiero estar mirándote. Está haciendo una transferencia. Estaban transferiendo una plata. Esa gente ya hace transferencia, pero en cualquier situación... Es que, Juan, ahora la voy a hacerse con la pura cara, Juan. Ah, cómo. No voy a hacerse. Fuera de la tarjeta coordenada, no, ya no existe. Yo todavía saco la tarjeta coordenada. La Copeucho solo me deja con tarjeta coordenada. Esa Copeucho me falla. Eso puede ser un podcast en civismo, Juanita, y la institución es bancaria. La Copeucho, culiada, me falla. El viernes fue la fiesta galio, que es como la fiesta más cool del año. Pero la Copeucho es una caja de compensación. Sí, Juanita. Pero también es un banco. Es un banco, sí. Y tengo la tarjeta de crédito. Y tú le dijiste joven a Luka, el viejo culiado. Tengo la tarjeta de la caja. ¿Qué vas a hacer con la tarjeta joven del Santander? No, no se la dan, por favor. No, no me la dan. Le voy a caer la tarjeta en la caja de compensación. Sí, no sé por qué la Copeucho me falla en los eventos más taquillas. Siempre... Que no lo admite, por favor. Estoy como con pura gente en una fila, con puros buenos pacanes hacia atrás. Y yo estoy pagando con la Copeucho y rechazada. Yo, ¿pero por qué la Copeucho? Por penca. Sí, por penca. Solo me falla en ese momento. En un almacén, la buena te corre así. La Copeucho, como si... Desea cobrar su pensión cada día. Pero en fin. La Copeucho, todavía con tarjeta de coordenado. Qué bueno que yo le doy a decir eso porque todavía hablaba de la Copeucho antes. Y cada vez que mencionaba ahí mi tarjeta de la Copeucho, yo siempre decía como... Esa güey no es un banco, pues, güey. O sea, yo no sé. Es un instituto profesional. Yo estudié audiovisual en Copeucho. Es la tarjeta que te dije. En una cuenta ruta. Ahora que no se sepa que no le vaya muy bien a otra güey, pero... Hay clases, hay un... Dos verdades, una mentira. Eso, vamos con las tres afirmaciones de Socias. Vamos. La primera dice... Tengo un quiste en los testículos que no se puede sacar y debo vivir con él por siempre. Falso. La segunda dice... Me cayó una en gala en la final de la Sudamericana 2006, Colo Colo Pachuca. Hola, güey. Y la tercera dice... En tercero medio, me agarra combos con un payaso en un evento del colegio porque le toqué la nariz. Tienen un minuto para hacerle preguntas. Wow. Según tú, ¿cuál es la falsa? Yo siento que la del payaso es falsa. La de los combos. La de los combos. Ya, y el quiste, ¿verdad? Yo creo que... Si yo no conocié a Socias... Si yo no conocié a Socias... Y lo veo caminando en la calle. Yo digo, esa persona tiene un quiste en un testículo. Pero a la vez... Y te están quejando los diagnósticos, güeyón. Una cosa es diagnosticar... No, no, no. La jurada de cómo me diagnosticaste un quiste. Pero luego por la caminada, güeyón. No por cómo camina, sino por la impronta, la aspecto. Sí, sí, es caminando. ¿Con qué está lidiando esa persona en su día a día? ¿Qué tiene que hacer con un testículo? Pero eso es que yo creo que es falso porque no es la forma de avisarle al mundo. En una dinámica del podcast. No, pero que igual es algo menor. Nos dijo que era un tumor maligno. Un quiste. Un quiste, una cosita pequeña. Pero un quiste te lo puedes sacar. No se lo puedes sacar. Buen problema, darle igual detalle de su quiste. Cuéntame del quiste. ¿El quiste en qué testículo está? Sí. ¿Cuántos centímetros son? Derecho, 7 milímetros. ¿Qué diferencia tiene con un varicocele? ¿Cuál es el varicocele? El varicocele es cuando las venas se atrofian y como que se acumula mucho y se te forma como un repollo dentro de la bolsa. Es la verdad de Edo para decir, tengo varicocele. Vivo con varicocele. El varicocele es como un güeyón que empezó a hacer stand-up hace poco. El varicocele. Telonea, varicocele. En el café do caro de telonea, el varicocele. No, no, el varicocele. ¿Varicocele? No, es que no es el varicocele. Es el varicocele. Y una foto así. Rematando. Qué buena, ya. Es que yo tenía un varicocele. Se gusta el varicocele y el hidrocele. ¿Cuál es el hidrocele? El hidrocele tiene que ir con el agua, yo creo. Una acumulación de agua o líquido. Y el varicocele con unas varices. De ahí viene su nombre. Varicocele. Varicocele. 7 milímetros en el testículo. El payaso. El payaso. ¿Qué te hizo para que le pegara? ¿O él te pegó? ¿Tú le tocaste la nariz? Yo estaba con un amigo y le dije, bueno, le puedo tocar la nariz al payaso. Me dijo, imposible. Y le toqué la nariz. ¿Pues le tocaste la nariz falsa de payaso? De payaso, sí. ¿Y la tenía la puesta? Mientras él hacía su show. No, 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 no. Se relajó un poco y yo le toqué la nariz. Y el Juan dejó pasar un rato. Después se acercó por el lado mío. ¿Cuántos años tenía? El Juan me abrazó y me hizo así. Y me dijo, nunca le toqué la nariz a un payaso. Esto lo dijo con voz seria. No, por el lado. Pedro Agüita con la... No, es que, o sea, me pegó y me agarró. ¿Qué curso era? Segundo medio. Me pegó y me agarró. Entonces nadie se dio cuenta. Y yo quedo así. Ah, ese fue lo que me agarré a combo. Ok, ya. Oye, me intenté mover. No, no, no. Me la creo. Y la otra cosa. Yo no me intenté defender, pero el Juan me agarró. O sea, yo quería pegarle de vuelta, pero el Juan era un payaso, un adulto. ¿Ese payaso hoy es famoso? No. No, 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 no. ¿Tiene un circo? No, no es... El Timoteo. Qué buen nombre, Timoteo. Me agarró, yo me intenté mover, pero el Juan tenía mucha fuerza. Y me agarró y me pegó el combo y después me soltó. No, es... Te la... Me dijo nunca, pero me dijo, nunca le toquí la nariz a un payaso. Pero había una tercera, Edu. Claro, la del testículo, la del payaso. Sí, la del testículo, la del payaso y la de la vengala. El Pachuca. Colo-Colo Pachuca. Colo-Colo Pachuca. Colo-Colo Pachuca. Terrible, todos los que son colocolinos. Esa fue... Muy duro, muy duro. Colo-Colo Pachuca, gol de Chupete Suazo, pero Salvador Cabaña... Yo creo que esa es falsa, porque eso sí estaría... Salvador Cabaña. Pero por qué eso sí estaría... Terminó mal Salvador Cabaña. Pero Salvador Cabaña le pegar un balazo en un bar. ¿Pero ahí en Londres 98, cómo se llama la disco? ¿Esa donde sí hay magia? ¿Cómo se llama? En Barrio 89. En Barrio 89. En Londres 88 como un centro de... Sí, en Londres 89 como un club swinger. No, bueno, es como... ¿Me equivoqué? Como un centro de detención ilegal. O parece que es un centro... Me equivoqué, me equivoqué. Tiene otro centro cultural. Oiga, ese otro Salvador. Espérate. Es obvio que esa es la mentira, porque sociedad no tendría por qué ir a ver a Colo-Colo. ¿Alguien va a poder ir a Pachuca? Colo-Colo Pachuca fui a Galería Andes. ¿No hay más? A Galería... De hecho, no la rompáis, porque vamos a hacer guardarla. Tengo una dinámica después. Yo estoy de cumpleaños el 24 de febrero. Lástima. La echaste a perder, güey. Colo-Colo Pachuca, año 2006. Vi la bengala y dije, ¿qué posibilidad es que me caiga la bengala? No creo. ¿Cayó cerca o cayó sobre tu cabeza? Cayó en mi, güey, solo que la gente empezó a gritar. ¿En Andes? En Andes, fui a Andes. No pude ir a Galería porque no me dejó. ¿Qué aspecto tiene la bengala? ¿Fue en el Monumental esto? No, en el Nacional. En que billeta. No, la bengala era grande y se veía enorme, pero cuando cae una cosita así, solo que tira mucha chispa. ¿Cuál es la mentira? Es tiempo de elegir la mentira, señores. Edu, ¿qué pensás? Yo la pensé. Yo ya la pensé. Yo creo que la mentira es lo de... ¿Qué dice? A ver, veamos el público. El público, el público. ¿Qué dice el público? Dice. Ah, eso. Pero vamos a hacer una encuesta en el chat, po. ¿Esto es humor chileno? Dice Javier. No, verdad, verdad que soy de Colombia, vos tonto weón. Mírame el acento. ¿Qué pasa? A ver, confirmo. Yo era chupete suazo. Pucha, a ver. A ver, ¿qué piensa la gente? Deja correr el chat. No puse mucho en ese el agente. Parece que la gente no está. Tiene el PDA. Es que la gente se desconcentró. No, tiene el PDA en ese chat. Esto es fake. Esa es la falsa. La ocular. Ah, la del tachuela, dice ahí. La del tachuela. Galería Andes. Yo creo que la del payaso. Más fake imposible, dice. No, ya no. Es que galería Andes. ¿Sabes qué? La del payaso es una historia muy graciosa. Como para que la hayas contado con tan poco detalle y casi al paso. Estuvo poco íntegro. No, y aparte, cuando el payaso te pega, ¿qué haces tú? Me intenté defender lo que te dije. Me intenté defender, pero culiado. Qué bueno, es que lo estamos tratando mentiroso. Pero es que culiado, de hecho fue traumático porque culiado, yo me intenté defender, pero me agarró, me agarró así. Entonces yo me intenté defender y me tenía, me tenía, de hecho por eso nadie se dio cuenta y no. Yo esperaba mucho de esa historia y fue como narrada de forma deficiente. Por eso creo que está ayuntando. Los traumas son dolorosos, güey. Yo esperaba mucho de esa historia, Ignacio. Yo esperaba mucho. Me estáis jugando como si fuera Coliseo Romano. La cagó, la cagó. La cagó. La cagó, güey. Soy sociópatal. Así se sintió. Puta, Ignacio, güey, en el delivery es súper bien, pero yo esperaba más. Esperaba más. La realidad de esa historia. No, la, o sea, me agarró, me agarró, me agarró, me agarró fuerte. Y el buen que dijo para ahí, el buen dijo, dije galería, dije galería Andes, no dije, o sea, sé que Andes no es galería. Todos dicen payaso acá, están todos en payaso. Todos, yo sé que galería y Andes son cosas distintas, son sectores del estadio, sé que galería no es lo mismo que Andes, solo que fui Andes. El baricocele también. Y después, y creía que la de la bengala era verdad, sí o sí, pero después de tu descripción de la bengala, ahí te noté entrampado. Te noté errático, te noté hacia el lado creativo del cerebro. No, güey. Tú decís que son todas falsas. Yo creo que esto es una gran falsedad. No, pero a lo que voy es que la bengala era grande y se ve imponente, así como que te vamos a caer una hueá, y eso hace una cosita, que tira chispa, pero una vez que cae, hace una cosita, tubito así. Eso era. No estoy mintiendo. Ya, yo creo. Y la otra era la… No es necesario que estemos de acuerdo. Así que yo creo que la falsa es la del quiste. Yo creo que la falsa es la del quiste. Yo creo que la falsa es la del… Yo te lo hubieras sacado. Te conozco con lo desquiciado que erís con el tema de la salud. Te lo hubieras sacado. No estaría tranquilo viviendo con un… ¿Cuál era la respuesta definitiva, entonces? Señor, no estoy tranquilo con el quiste. La bengala efectivamente era así. La falsa era la del payaso, señor. Así es. Certero. Falsísimo. Certo. Mátrico, mira. Certero. Es que lo del quiste me enteré hace poco. A pesar de que hagamos tanto tiempo, te enteré hasta hace poco. Me enteré la semana pasada. No, pero no, no es grave. Puse que era más grave, pero es que lo que pasa es que… ¿Pero es un grano? No, no. ¿Está por dentro? Está por dentro, pero es en el epididimo. En el epididimo. Y el médico me explicó que es… ¿Qué mejor no sacan? Es que se forma cuando hería embrión. Es una cosa que cuando el testículo se une al conducto… O sea, una cosa que arrastrae… ¿Pero por qué a Roberto le dio risa la palabra embrión? Porque así se… ¿Te imaginamos como un embrión? Un embrión con un quiste. La cagó. No se había reído en todo el capítulo. Y que este embrión le cagadero a risa. Yo no entiendo bien el sentido del humor de Roberto Lodado. Pero, Roberto, te explico. Cuando hería un embrión… Cuando hería un embrión… De mañana un video de Roberto. ¡Soy un embrión! No, pero cuando… Roberto, cuando hería un embrión, se hace un conducto y el testículo se une. Y cuando se une, hay un porcentaje de la población que se le une como un poco raro y se hace una pelotita que no es tema. Pero cuando me la sentí, tú de todas las semanas pasadas dijiste que tengo un cáncer de coco. Tú de todas las semanas muriéndome. Y no le conté a nadie porque así se enfrentan los problemas. Pues en silencio y callado. Hasta que el hombre enfrenta los problemas así. No, no. Lo que pasa es que yo a veces… Sobre todo los problemas testículos. Se mueve el araco y a veces mi círculo se asusta. O sea, es que yo digo ¡Oh, yo no tengo cáncer! Porque la gente dice ¡Usted tiene cáncer! Entonces… Pero nadie pensó en cáncer. Yo pensé en cáncer. Un grano de 7 milímetros. No, pero por dentro. Es tocarse una pelota, güey. No, de verdad. Es chocante cuando te lo tocas. Me ha pasado caliente. No, es que yo lo había sentido pero no quería. Literal, desde que era un feto. Que poca exploración del cuerpo. No, no. Es que lo que… Es que, ¿cómo decirlo? Es que… Como que siempre yo… O sea, yo sabía que tenía algo y que el médico una vez me dijo ¡No te preocupes! Pero es que ahora como que me dolió. Pero es porque… Ah, pero si duele… Sí, pues hay que ir a verse. Pero no, fue por un mal movimiento en el gimnasio. Cambié un ejercicio, me apreté los cocos. ¡Ya, no quiero! ¡Ya, ya! ¿No te ha pasado que de repente así ejercicio y te apretas eso? Lo estamos apretando mucho. Lo apretaste tanto que se incomodó. Dijo, ya pa, pa. Es verdad, te los cocos. O sea, no quiero apretar, me preocupé. Lo que me pasa que es curioso es que el médico, el urólogo me atendió así. Me dijo, cada vez que llegué, me bajó los pantalones, me palpó, pero bueno, tenía esta cara. Me atendió así. Todo el rato. Sonriente. Me decía, no, es un quiste, no. Y yo decía, como tentado de la risa. Y yo decía, pero cómese. No, no. Lo que pasa. Y todo el rato así. O sea, lo que tiene. Es decir, no, no. Pero qué pasa que justo el urólogo. Es un embrión, es del embrión. Y se estaba riendo, y dije, ¿estás guayando? ¿Estás guayando? ¿O se está riendo? Pero quizás una técnica de los médicos para que te estés más calmo o algo así. Como que para bajarte. No, quizás juntos fanático del trabajo de ambos. Yo también pensé. Estaba burlando. No, pero es similar. ¿Y buscaste una segunda opinión? Es que esta era la segunda opinión. Ahí ya. O sea, yo ya había ido por esto. Pero la primera opinión. También opinó lo mismo. Es una persona especializada. Sí, pues sí. Fue mi bolola cuando yo tenía 20. No, fue un médico que de hecho me dijo lo mismo. Me dijo lo mismo. Me dijo lo mismo. Y eso. Edu. Pero era bueno. La falsa era el payaso. El payaso. Nunca te pegó. Nunca existió esa anécdota. Nunca existió el payaso. Jamás yo le tocaría la nariz a un payaso. Respeto mucho el trabajo a los payasos. Es que por eso, sí, esa es la hueá. Tú no harías algo así, es verdad. No lo pensé. Y la bengala, si fui una vez al estadio y Colo Colo perdió y caché que era como que no me gustaba ir al estadio. Y nunca más fui al estadio. Y la bengala se me cayó. Señores, ¿a quién le gustaría ir ahora en la dinámica? Por favor. ¿Edo o Lucas? El invitado. El invitado. Pues bueno. Acaban las tres afirmaciones de Edo y Lucas y Sociedad tienen que tratar de adivinar cuál es la mentira. Dice así. La primera dice, tuve que enviar a mi hija al colegio disfrazada de China como 18 de septiembre y la envié disfrazada de Chinita como el insecto. La segunda dice, tuve un accidente automovilístico y terminé con el autovolcado y la tercera dice, me tiré en Bungie por primera vez hace un par de años. Ya. Adelante. Ya, la de la Chinita yo creo que es verdad. No se puede reforzar más mi equipo. Robé la Mona Lisa hace una semana y la tengo en la casa escondida. La tengo... ¿Crees que Dios se pueda en el listo? No, yo me acuerdo que... Toma Festa. Me acuerdo que le pidieron. Aparte Tomá se dio vuelta contigo en el auto, me acuerdo de eso. Esa es real totalmente. Ah, esa se sabe. Esa se sabe. A ver si me escribió cosas que son sabidas. Esa salió en el diario. Esa tiene prensa. Ya, perfecto. De hecho, ese fue... Y por más le pasaste al auto a Tomá le dijiste, dale vos, dale. Y él lo chocó y lo dio vuelta. O sea, se me acuerdo del diario, ¿no? ¿Lo del diario? No, o sea, cuando se dio vuelta al auto, ¿quién manejaba? Tomás. ¿Viste? ¿Eso me acordaba? Sí. ¿Son todas verdad? ¿Son todas verdad? Ya voy a decir algunas yo mejor. No voy a confiar en esta gente. Pero, para, para. ¿Pero son todas verdad? No, pero en verdad ¿son todas verdad? Sí. La dura. Quizás le va a ganar dos mentiras. Tomás no entendió. Tomás no entendió. Pero fuera... Con razón se le dio vuelta al auto, güey. El loco leyó, escribió datos sobre mí. Escribió harta, güey. No entendió la dinámica. Acá está notado que la del Bungie era mentira. No, es real. No sabe esa persona. Pero el Tomás tiene TDA. No es tonto, no. Ya, pero ¿puedo leer las otras tres que mandó? Porque mandó dos... Vamos a ver si la hace dos. Ahí está. Hizo dos. Quizás una le hizo mal y la otra le hizo bien. Quizás hay dos mentiras en esto. Las transformaciones dicen así. Robé la Mona Lisa. Tomás no entiende. Te pegué un payaso. La primera dice Tuve una banda de música que se llama Escoria. La segunda dice Mi papá chocó al Mamo Contreras y la tercera dice Me tiré cerro abajo en Valparaíso en bicicleta. Las dos finales son falsas. La del Mamo es falsa. Eso diría yo. Haga la pregunta. ¿Tienen su tiempo? Es que ahora yo no sé cuántas son verdaderas y cuántas son falsas. Porque habría que llamar al papá para preguntarle eso. Hay una que es mentira, ¿cierto? Hay una que... A ver, ¿cuál era la...? Tuve una banda de música que se llama Escoria. Mi papá chocó al Mamo Contreras y me tiré cerro abajo en Valparaíso en bicicleta. ¿Hay una que es mentira? Hay una que es mentira. Ya, bien. Ya, háganle pregunta nomás. La de la banda yo creo que es real. Yo también creo que es real. A jugar por el look de tu primera fase. Yo creo que hay una fase anterior que Escoria. Es donde... La del Mamo es rara porque siento que me atropelló o chocó. Dice chocó, chocó, chocó. Al Mamo. Yo creo que... Yo creo que eso es falso porque uno sabría, man. Pero es el papá. Pero si hubiese sido Eduardo... No, no, yo creo que... Pero él es el... No. Y el Cerro... Es muy pronto para que te tiréis Cerro Bajo en Valparaíso, man. A jugar por lo... Pero no compitiendo, po. No dije la competencia en Valparaíso Cerro Bajo. Claro, solo se tiró. Pero es verdad, yo no me... Es como... Tengo la teoría que no he llevado la bici a Valpo. Es que... Si no... ¿Cuántos meses llevas en bici? Bajando cosas. Un año. Voy a cumplir un año. Igual. Es ambicioso. Sí, sí. Es ambicioso. Yo creo que a los seis meses ya está... Pero siento que la del Mamo uno sabría. Es como esas cosas que se saben. Me parece el papá. Pero lo hubieras contado en un podcast. Es que quizás lo contó. No he escuchado todos los capítulos de Tomás va a morir. O sí. Quizás lo contaste... En charla no puedo... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? Pero también he visto a tu papá. Y claro, tienes sentido. Pero es un choque de una... Es algo accidental. No hay problema para girando. Por eso es como... No, porque tú siempre lo caracterizas como alguien... Duro. Entonces me imagino manejando sin tanta consideración por las leyes del tránsito. Estás mirando. Y el Mamo Contrera. Ah, es que la gente sabe. El Mamo Contrera. Yo pensé que el chat podía ayudarme un poco pero parece que... Pero tu papá es de Temuco entonces el Mamo Contrera ya está en Temuco. Estás mirando. Estás mirando. Estás mirando. Yo creo que es falsa. Yo creo que la de Valpo es falsa. Yo creo que la de Valpo es falsa. ¿La de Valpo? Sí. No, porque uno sabe... Es que es muy pronto. ¿Cómo te... ¿Cómo vas a estar tarde? Yo hubiera visto historia. Hubiéramos visto historia. El Jadeo en Valpo. Sí, ya. Tres. Tres falsas. Tres falsas. La de Valpo. ¿Y? ¿La de Valpo es falsa? Sí, yo creo que no te creo. O sea, tú crees que me iba para chocar el Mamo Contrera. Encuentro más posible que tú vayas a chocar el Mamo Contrera que te tiraba por más. Pero se dice se tiró en un cerro de Valparaíso. Eso dice. Yo a Valparaíso voy constantemente al Bike Park Las Palmas a andar en bicicleta. Pero, bueno, es que no. Pero en un bike... No, yo decía el cerro como esas cosas que salen así. Valparaíso o Cerro Abajo. Sí, por eso. Un cerro abajo en Valpo. Como un Red Bull en esa hueá. Como esa hueá. No, es que igual Valpo... ¿Quieren saber? Sí, yo voy por la de Valpo y no te creo la de Valpo. A ver. Efectivamente. Es falsa la de Valparaíso. ¡Vamos! No se me tiraba por un cerro de escalinata. Ni lo haría tampoco. ¿Por como una ciudad? Yo creo que lo debía ser. A mí me gusta sendero como ruta. Pero no, me da mucho miedo tirarme por la... Por esa escalinata. ¿Chocó el Mamo Contrera? Sí, güey. ¿Y cómo, güey? ¿Qué contexto? Lo chocó a principios de los 90 en Temuco. Ya. ¿Cómo se real? Está divertido. Qué bueno que lo chocó en los 90 y no en los 80. Hubiera sido... Hubiera sido... Era por ahí. Era por esa fecha. Ya. Y efectivamente estaba... Mi papá iba a Eberio manejando en Temuco. Tú no existías y tú eres. Nadie existía. Yo nací en el año 86. Sí. Sí. Y claro, mi viejo iba a Eberio y de repente chocó al auto que iba adelante. No alcanza a frenar y lo choca. Y según mi cuenta, mi viejo, se bajan tres coltas que lo apuntan, lo bajan del auto, lo ponen contra el capó porque lo primero que pensaron que era como algún atentado. Ah, lo apuntan al toque. Sí, inmediatamente. Se bajaron, lo apuntaron, lo bajaron y le empezaron a hacer un montón de preguntas porque... Y tu viejo curado así. ¿Qué chuche? Claro, güey. Y los viejos manejando curado. Se le va... Luego en Temuco. Y en Temuco... No, en esas carreteras perdidas, loco, sí, como en el interior. Y ahí se lo llevaron a una comisaría. Y... Y de la comisaría llamó a mi mamá. Mi mamá contestó, imagínate lo que es contestar en la madrugada y que te diga su marido chocó. Acaba de chocar al mambo Contreras. ¿Se imagina esa mujer? No, pobrecita. Lo que vivió esa mujer. Y ella escuchó, claro, voy a tomarme una cerveza a unos amigos. Claro, voy a comprar pan con los chicos. Claro, y de hecho, esa hueá fue un caso que nunca se cerró. Y el año pasado mi viejo intentó salir del país por primera vez fue a México y no pudo salir, güey. Por ese proceso. Pero que está como... Como que no fue a declarar probablemente. Claro, una hueá así. Como que estaba algo pendiente. No me supo explicar y dije, pero fue por eso incidente con el mambo Contreras. Un miedo que da. Güeyón. Y sí, y fue por eso. Después ya lo resolvió y pudo salir de vacaciones. ¿Pero lo resolvió ahí mismo o tuvo que devolverse a Santiago o maleta hecha a toda la paz? No, en el aeropuerto no pudo salir. Tuvo que... Qué bien, güeyón. Sí, que trícule. Sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño. Viste que este papá dijo que había temido por su vida. Cuando se le pasó la curadera. De más, porque al principio no cachó. Ah, cuando se bajó el mambo no cachó que era el mambo. No, el mambo nunca se bajó. Ah, claro, obvio. Claro. Quiero bajar los otros. Y eso fue por güey. Y se salvó. Y lo del paraíso nunca fue. Lo del paraíso nunca fue y la banda efectivamente tuvo una banda en el colegio llamada Scoria que tocábamos también unas canciones de zona atártica. Guau. Y tú tocabais bajo. Y éramos la sensación del colegio. Yo era el vocalista. Solo vocal. Partí como vocalista tocando las canciones de Iron Maiden pero claro, no llegaba al tono. Pero me sorprendo porque ahí pasé al bajo. El registro del vocalista de zona atártica es muy alto. Sí, y el de Vickinson también. Es súper alto. Pero claro, yo pensé que podía falsear y podía llegar. Y no. Me acuerdo cuando fui al auditorio. ¿Cómo se llama? El casting. La audición. De la audición. De la banda. A la audición de la banda. O sea que ellos existían de antes. Claro. Y tú un folleto en la calle. Se busca vocalistas. Era en mi colegio. Era en mi colegio. Me invitaron. Iban a elegir entre tres vocalistas. Y quedaste en el bajo. Claro, en el living de la casa. Quedé en el bajo. ¿Cómo te fue en tus audiciones de vocalista, hijo? Quedé en el bajo. Y después empecé a tocar bajo y era bajo y cantante. En las canciones de Metallica. Yo, claro, cantaba las canciones de Metallica. Ah, pero mira, ahí estoy. Ahí estoy. No. Ahí estoy tocando bajo. Ya después empezó a cantar el... Y el del fondo a la derecha es Matías. Un cuento espectacular. ¿El del fondo a la derecha es Archivista? No, el del fondo a la derecha... Omar. Omar Aguilera. Y ese es el hermano. Lo que pasa es que yo tenía un problema porque nosotros fuimos a tocar a varios colegios con la banda y yo cantaba y tocaba bajo pero no podía hacer las dos hueás al mismo tiempo. Entonces cuando yo cantaba dejaba de sacar el bajo. Full TDA de ese hueón. Claro. Después en la parte cuando no había voz ahí podía tocar bajo. Nunca podía hacer las dos hueás. Y después llegó este hueón que podía tocar guitarra y cantar. Y te cagó. Y ahí me dejó relegado al bajo. Oye, está bien... Y ahí estamos tocando For Whom The Beltals. Ahí estoy haciendo la intro. Oye, qué divertido. Está interesante tu técnica de la mano derecha. Está bien llamativa la técnica del bajo. Está justo tocando una canción que Sergio Lagos tenía esa misma edad. ¿Cuántos años tenía ahí? Ahí estaba en tercero medio. Cache, en tercero medio. Había una banda que también de Sergio Lagos Tributo Metálica que se llama Caballero Negro que hay un registro en YouTube que tocan For Whom The Beltals. For Whom To The Beltals. Y que tocaba... La mula. Y que tocaba... No es fácil. Sí, es difícil. ¿Y Sergio Lagos que tocaba en su... No, Gacho. Gacho, pero está el registro ahí. Pero no lo busquemos él solamente para... Oye, vamos con la de Lucas. Vamos con la de Lucas. Lucas, de hecho, te quería pedir si es que me decís permiso para cambiar una... Lo que tú crees. Un cambiazo. Es que ahí... Voy a sacar las tres mejores que andaste. Pero puede ser todas verdad, güey. No, no, no. Hay unas que me tiran. ¿Hay unas malas? No, no, no. Pero hay unas mejores que otras. Hay unas malas. A Lucas lo conozco poco, así que... Ah, ya. Ahora... Ya. ¿Por qué conocí más? ¿Qué me ha hablado más? Sí, po. ¿Qué me ha hablado más? Sí. Voy a leer las tres afirmaciones de Lucas. La primera dice... El primer pito que me fumé en mi vida fue en Navidad con mi mamá. La segunda dice... A los 14 años Carabineros me organizó un desayuno en una de sus comisarías para disculparse por un caso puntual. Y la tercera dice... Me tuvieron que circuncidar el pene porque soraba cuero, el procedimiento no salió como esperaban y tuvieron que repetir la operación dos veces más a mis ocho años. ¿Cuál fue el hecho puntual? ¿De los pacos? Un paseo de curso donde estábamos todos como haciéndole así a los autos en el bus y de repente aparece un Paco en moto y nosotros... Y todos, o sea, todo el curso estaban todos haciéndole así a todos los autos pero cuando apareció el Paco yo fui el único que hizo así y todos los otros y el Paco culiado en moto me mira... Alcanza el bus y hace así y hace parar el bus y todo así ¡Oh, conche tu madre! Y este guan se sube al bus y me dice ¡Bájate, conche tu madre! O sea, no me dije ¡Conche tu madre! No, me dice ¡Conche tu madre! Me dice ¡Bájate! Y me bajo y el guan me putea para el pico, me putea para el pico y yo me pongo a llorar que me puse muy nervioso porque el Paco culiado me empieza a putear brijo y el profe jefe ahí callado así no me defendió nada y yo llego a la casa después del paseo le cuento a mi mamá y mi mamá deja la caga entonces los Pacos me organizaron un desayuno de disculpas y yo fui y había torta y estaba como el Paco gerente de la web ¿Y el que dijo ¿Estaba ahí? No, no estaba no estaba pero me dijeron que lo dieron de baja no, no, no no lo dieron de baja no, no es que no va para darle baja no, no pero el guan me puteó heavy heavy bueno, es que la merecita siempre bueno, le hice así el guan paró el pool en la carretera pero como usó su autoridad para putear a un niño a un niño y el profe jefe dijo es que la dictadura el guan dijo mi mamá dijo al profe jefe ¿Cómo chucha? no haces nada cuando hay un Paco guan puteando a mi hijo es la guaya loco guan y el profe jefe guan dijo es que la dictadura me hizo muy mal a mi y me trajo mucho recuerdo esa música y el Paco haciéndote mierda y un loco de gelos en eso me decía por un despido fata y el chofer ningún adulto dice nada es que yo pienso en verdad lo que dice el profe igual es real porque en esa época estaba muy pegado a la dictadura y la gente en verdad era más temerosa o sea era temerosa de esa de que te vas para hacer un pa él dijo que se paralizó y efectivamente yo me acuerdo el profe jefe mirando el suelo quizás que vivió quizás que vivió no lo culpo la única culpa es que Lucas esto es una escena de una película chilena y si no vivió nada y si no vivió nada y fue cobarde nomás porque no estaba su opción pero si él dijo que lo pasó mal en la dictadura porque el profesor en los 90 tú crees que estaba que estaba haciendo tú eres pedagógico bueno simplemente le tuvo miedo tu mamá al Paco al Paco si mi mamá no está claro cuando tu mamá le dijo cuando mi mamá lo puteó y él no yo le creo yo le creo esto es una escena de una película chilena de Miguel Litín bueno esto es una escena bueno no sé hay dos opciones yo te dejé oye yo lo dejé mi mamá y si le caías el profe el profe te detestaba punto esto es Alejandro Trejo el profesor es una película si era bien no me acuerdo el nombre puede ser Alejandro Trejo Gastón Gastón Salgado cuando chico esta la vi ¿cuál es la falsa? ¿cuál es la falsa papito lindo? ¿cuál? el pito con tu mamá ¿te llevaba bien con ese profe? es que sabes que no no me llevaba muy bien ahí está que no me quiso defender no el pito con la mamá me parece raro porque es algo que yo inventé es algo que inventaría Luca porque es muy pero ¿te fue hasta un pito en navidad con tu mamá? sí el primero de la vida el primer pito en la vida fue en navidad con mi mamá no mi hermana ¿a qué edad? prefiero no decirlo es que tú fuiste de chico entonces ¿a qué edad? ¿a los nueve? no no era más grande adolescente es algo que inventaría igual ¿cuál era la tercera? ¿cuál era la tercera? no sé pero es verdad porque me acuerdo de la historia la tercera de que le tuvieron que circuncidar el pene Archie conocía la historia de la manga tres cuartos Luca Espinosa no pero la historia es sí no no me tuvieron que circuncidar el pene porque eso era de acuerdo el procedimiento no salió como esperaban y tuvieron que repetir la operación dos veces más a sus ocho años yo sé que yo sé que esto es verdad me operaron tres veces ah me estáis poniéndole un yo sé que te operaron pero podía ser es que si le me operaron una vez y salió el procedimiento salió mal me tuvieron que operar dos veces más para corregir ¿me cortaron todo? no me encantaría saber es que claro tenía ocho años ahora tengo tres cicatrices yo creo que el pito con tu mamá es que no me suena para nada lo conozco hace muchos años yo creo que lo de lo de la operación es falso pero sería falso o no ya lo he contado es que sería falso en la cantidad de operaciones lo he contado sería una trampa porque sería falso en la cantidad de operaciones yo sé que no fue fácil yo sé que no fue fácil que se le cercenó es que le pusiste una trampita ahí porque puede ser que la cantidad de operaciones no me suena que sean tres ¿tiene que ser mentira en su totalidad? sí porque si jugaste al borde ahí el resquicio legal yo sé que salió mal sé que es difícil y es conocida la manga tres cuartos en el mundo de la comedia entonces real entonces como manga tres cuartos en el mundo de la comedia en el mundo de la comedia se conoce el mundo el mundo y el pito con la mamá yo creo que esa es falsa es que es que entonces sabría como como no te escuchas nunca me he preguntado cuando fue mi primer pito lo estoy diciendo si siempre lo he asumido porque yo nací y fumé yo creo que estaba con mi mamá estaba con mi mamá y estaba en la guata si nunca me preguntaste cómo fue la primera que fumé en navidad con mi mamá quizás fumaba con tu vieja pero no fue el primer pito ¿con mi vieja? ¿con tu mamá? ah no ¿con mi vieja? ¿con tanta confianza? ¿y la del profe sigue con mi vieja? ¿con tu progenitora? y la del profe es verdad porque tiene mucho la de la madre es falsa yo también yo a los 16 años me fumé mi primer pito en la vida con mi mamá en navidad ¿no es real? yo a los 12 años yo a los 12 años desayuné con los pacos para que me pidieran perdón pero no me operaron tres veces sabías eran dos veces eran dos veces pero una trampa eso una trampa me hice trampa este era en parte del chile del chile que queríamos dejar atrás y que lo quería ganar quería ganar y gané por último mandé una hueá falsa entonces me mandó tres verdades escrito por un niño que no cachó el juego pero claro tres veces tres veces oh guanda estaba estaba ahí chiquillos ¿qué? yo les dije que el día estaba lleno de sorpresa antes de seguir con la sorpresa quería sorprenderlos diciéndoles que hay 4.700 personas en vivo ¡no! ¡esto es un récord señores y señores! ¿sabes qué? don Eduardo Carubi la última vez que habíamos cumplido un la última vez que cumplimos récord éramos 3.300 sí o no 3.400 creo que 3.400 y ahora somos 1.200 1.300 más que eso así que gracias gracias muchas gracias qué manera de terminar esta temporada dice que uno se puede desmayar si botas todo el aire parece por supuesto que sí porque me pegó un pestañeí como que no pestañeí y se te fue a negro sí guan amigo tú no seguís esta hueá quizás mis compañeros eran muy raros pero cuando estábamos en el camarín de educación física cuando estábamos en el colegio había un hueón que se apoyaba en la pared y se ponía como se agachaba un poquito no se agachaba y empezaba a ser así el profe y mientras hacía eso el profe ¿quién dijo ese hueá? bueno mientras hacía esa hueá había otro compañero que le apretaba el pecho muy fuerte y después de una ¿qué estáis contando? después vaya voy es muy peante y después el hueón se paraba y lo soltaba en el pecho y lo vamos a desmayar a jugar al desmayo a jugar al desmayo eso y es básicamente eso porque lo hueón casi muy a negro si de hecho pestañeí y vi al dedo como de lejos de lejos no te enojo no lo vuelvas te enojo la sorpresa es que tenemos otra dinámica pero por favor y esto tiene que ver con el discord la querida gente de nuestro discord nos mandó como todas las semanas sus respuestas y esta semana es especial porque viene con una presentación que le hice con mucho amor y mucho cariño ya y a continuación Roberto acompáñame con la música por favor oye Edu pero yo no sé qué es el discord qué rayo es el discord qué bueno que preguntaste ah ah no siempre pensé eso hace rato que no hacíamos esa no lo sé es que hay gente es que hay gente nueva y gente que no sabe claro el discord para empezar el link para unirse está en la descripción de este video y consiste en un servidor donde estábamos todos que ya somos más de 10 mil personas si no me equivoco está toda la comunidad todo el equipo y ahí siempre estamos conversando resolviendo preguntas también hay gran parte del discord que se junta para jugar cositas y vamos tirando anuncios también siempre por ahí y es como un foro por así decirlo es un foro donde la gente puede participar entonces y de ellos salió esta información si entonces toda la semana les tirábamos tirábamos porque esto es la última lamentablemente un descansito si el último que el último capítulo el último capítulo el último capítulo si es un podcast luca hizo si lo hizo si estamos celebrando mirá estamos celebrando acá mirá 760 si no no estaría esto bueno ahora si Roberto acompáñame con la música por favor esta semana vamos a hacer que dice el discord vamos a ver y tenemos este hermoso powerpoint que le hice ojalá les guste y acá lo que hicimos fue que le hicimos distintas preguntas a la gente del discord y recopilamos todas sus respuestas y las ordenamos en distintas opciones y hay una de ellas que es la que más se respondió el resto son todas cosas que de verdad ha respondido la gente pero hay una que es la que más se respondió ya estáis haciendo como estadística es como lo que hace el family food del Steve Harvey ¿he visto eso? he visto el tipo del bigote el tipo del bigote que reacciona cuando le dicen weas cochina ya básicamente entonces vamos a presentar la pregunta y usted tiene que llenar cuál fue la respuesta más común dentro de todo el discord ya vamos con la primera que dice después de tirar siempre A duermo B meo C miro el techo D no tiro bro y esto es como se le hizo la pregunta al discord la primera o sea después de tirar siempre y la gente tenía que completar la frase entonces toda la gente respondió escribió en un formulario su respuesta y recopilamos todas las respuestas y hay una de estas que es la que fue más rápida yo creo que mear es imposible la más común me pasa ahora mismo y no me puedo dormir hasta mear entonces tengo que ir a hacer hora para que se pase el periodo ¿a dónde va a hacer hora? a la Copec Don Eduardo pesco el auto pesco el auto tengo el auto me voy a manejar la Copec yo estaba jugando un pucho y comiéndose un completo por el auto hago todo eso voy al link camino por la casa un rato hasta que me bajen las ganas y ahí poder hacer pipí e irme a dormir porque me da miedo hacerme en la noche y te ha pasado que me da miedo en serio ya adulto ya adulto con pareja casado ¿y qué te dijo tu pareja tu señora lo intentó ocultar hice todo lo posible para ocultarlo te dijiste que era sudor puse una toalla traje un vaso con agua me di vuelta el vaso con agua encima pero eso sí que es un problema ahora te van a diagnosticar con algo porque o sea te meando en la noche pero fue una vez y quizás tomaste mucha agua y estabais muy cansado sí no sé qué pasó pero intenté ocultarlo me acosté arriba haciendo presión para que el calor evaporara y solo el colchón y solo el colchón y todo el rato pensando ojalá no despierta 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 ¿cuál era la solución para olor? ¿cuál era la solución para olor? es que no es que no no huele tan mal no a menos que haya aguantado dos días no sé un día entero ok estamos tomando antibióticos buen parro buen parro buen parro buen parro primero que justo tenía ya mi talítico y mi te esparra no huele y hasta el día de hoy soy humillado por eso en mi casa miro el techo no miro el techo no tiro bro duermo a mí me da sueño me da el sueño más profundo que me da en la vida después de tener sexo a mí me da baja voltaje no soy no es como que después de tirar no puedo manejar no podría ser lo he leído de ir a la copa no 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 hablando en serio a mí la maría me voy a porque después de tener sexo me baja tanto no puedo hablar es como si estuviera drogado y me quedo dormido en serio pero puede ser de día si tiráis me he quedado dormido en la posición que estamos tirando terminamos y me he quedado así oye pero que poco romántico porque igual después de después de la eyaculación busca un poco de cariño y un poco de regalones tú te apagastele no pero bueno onda pero yo que tengo problemas para dormir es un sueño tan profundo que es como eso puede ser en la noche pero si tiráis a las 3 de la tarde no igual si no se me va la energía como que se me va se me va te drena te drena toda la noche me drena me drena me drena me drena es que verdad si el tiktok es el nudo cigarro o sea cual y esa analogía más true está buena no sé pero ustedes conocen pucho en la cama pucho en la cama no procede es como David Lynch una película de David Lynch donde Nicolas Cage mucha película un peliculero Jarmusch Jarmusch si Jarmusch Jarmusch pero no yo creo que la gente lo que hace es que les recuerdo que todas son respuestas reales pero hay una que es la más común si pues la más común yo creo que es dormir porque la gente tira de noche yo no entiendo que es la peor hora yo después de tener sexo activo ¿qué hay activo? activo ahí quedo activo si tú te vienes a pagar tele yo activo ¿y qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? todo no sé veo tele pero como que no ni que no podría dormir ¿cachai? voy a ir trotando no pero puedo pero no me podría dormir en una hora ¿en serio? no pero si quedas que hay activo porque necesitabas hacer algo es como el cardio porque es cardio por eso no necesitas ir a caminar moverte trotar no tener tele no es estar activo no es estar activo tenis que no la cagó pero yo lo asocio que tenis más sexo de noche y tú tiendes a ser más activo de noche ¿sabes lo que hice? es una correlación más no es causalidad me acabo de acordar que después de tirar vimos la memoria infinita chucha o sea que fue tan triste que bueno que fue después y no antes como que estabas viendo la memoria de Freddy ¿sabes que mi amor me calenté? esta historia es una linda película es una historia de amor también a esa estoy intentando relacionarlo no es que como es un momento de apaciguamiento de relajo oye Juan pero es que igual lo encuentro es la historia de amor más linda yo llevo calenté tiempo buscando el momento para ver la memoria infinita porque me han dicho que da pena entonces a veces quiero tirar para arriba y digo bueno no es la película que voy a ver entonces pero yo desde que está te destruye te sume en una pero para bien ¿no se te pasó que en la secuencia inicial en la primera escena yo lloré es que nivel de hecho yo ya lloré en el título porque dice la memoria infinita y el título desaparece y eso soy sencillo soy cáncer yo de verdad no me dejáis decirlo si una cosa oye una cosa es ponerte a llorar con la historia con la historia con la historia con el título que bueno la tipografía soy sensible soy sensible al tenarte Juan bastó con que ganara la en contra ayer y se me puso la tipografía volvimos al chile volvió a chile la tipografía un amigas la tipografía no se me puso a llorar el amor infinito cuando desaparece es tan emotivo no y ahí los créditos con chile no oye no pero hablando en serio imagínate si lloré con eso todo lo que lloré mi mamá me lleva hablando mucho me da pena lo que me cuenta mi mamá porque me ha contado de toda la película el final es la peor weá el final es brutal y la película en general el montaje está muy bueno es apretadita, como que no te da tiempo para nada hora y media lo que no estás llorando, estás aquí con el pecho apretado es que claro, también sabes cómo terminó porque uno conoce la historia pero amigos, ¿qué hace la gente? puede tirar no es la forma no es la forma de conectar dos cosas ponle métele algo yo creo que dormir porque la gente tira ya pues ya pues muy bonita la historia dormir yo creo que A que raro yo creo que A lo común debe ser A vamos a ver duermo era mear mear lo siento, sí pero eso significa que la gente tira con ganas de mear casi no, no, no no pensamos en las mujeres efectivamente no pensamos en las mujeres un poco de oh no tres hombres heterosexuales no pensamos en las mujeres que esperaban las mujeres mean puhueón pueden grabar este momento pensó en tiempo alta como oh no pensamos en las mujeres no es que dijiste mear la Javi está atrás tú y me dijo las mujeres y recordá a María dije claro pues ella las mujeres mean puhueón claro que sí puhueón hasta qué hora claro yo estoy durmiendo el Lucas pudiera salir porque está ahí activo yo estoy activo ah no pero te parás y te vay yo estoy haciendo weah oye los weah pensamos en todo pensamos en la memoria infinita pensamos menos en el pensamos en la memoria infinita y no pensamos en las mujeres vamos con lo siguiente la cagó la cagó en la memoria infinita en la copé con pucho si no si tiktok toda la weah pero bueno igual me sorprende que no esté mirar el celular weah no porque yo lo izaba un poco ver weah estaba igual si ver tiktok también el no tiro bro que no tiro bro esté más que mirar el tiktok si como tres personas es como wow si no culeo no tiro bro si ya bueno vamos con el siguiente me siento un tarao me siento un tarao siempre desayuno A yogur con algo B café y pucho C pan con huevo B pan con palta yogur con algo café y pucho café y pucho pan con huevo cuando digo yogur con algo recopilé yogur con cereal yogur con el café y pucho súper común esto es el público el público yo creo que esto es su público después después se lo mandaba a las marcas Nescafé y Belmont la nueva temporada esto es un estudio mercado al aire Nescafé y Belmont como que fuera que esté brandeada y salga así como chocapí con chocapí con yogur soprole chirimoya oye esto es una sesión que la gente la inventó la wea oye el café café y pucho es mi profe no weón no es tan descabellado piensa en todas las personas que que trabajan en horario de oficina donde ya desayunar es es un un lujo mejor dormir un ratito más mejor dormir esa media hora donde te podías hacer el yogur con algo y esa gente que despierta en la mañana dice no es que a mi no me da hambre en la mañana y café y pucho para qué para hacer caca pero su público es de ayuno intermitente pero si la gente café y pucho para hacer caca vientre plano no te vayas ese tiene que ser tú yo creo que pan con huevo pan con huevo pan con huevo hay una mosca hay una mosca que asco a mi me asco la gente que hace así y pete un bicho porque tienen sangre las moscas tienen sangre es asqueroso me da asco la Dani mató un bicho así ¿no? ¿quién fue? yo la hice eso en una wea así en vivo en un stream dice yo la otra vez en un show de stand up había una polilla y le hice así y me pifinaron me empezaron a pifiar ¿en serio? por pegarle a la polilla por pegarle a una polilla que estaba arruinando el show noqueaste a la polilla empezaron a pifiar ¿en serio? no, ahora estoy igual te lo juro es que las polillas ayudan caleta en serio nunca he visto las polillas igual no era para matarlo o sea como que la eché falta que salga una película de Disney y de Pixar que sea la polilla y ahí la gente va a empezar a empatizar real son grises como si es un tema de marketing son feos son grises pero yo las tomo y todo y las libero pero ahí cometí el error de hacerlas así es que estás en un show ¿qué? le hablo de apifiar por una polilla y es tu público no estás la cagó oye pero espérate ¿yogur con algo? café y pucho café y pucho yo creo que no yo creo que si bien estoy de acuerdo contigo yo creo en Chile tengo fe en Chile y su destino y creo que café y pucho no o sea quiero creer que no pan con huevo es mucho muy elaborado pan con palta me parece algo más rápido pero la palta es cara la palta es cara el huevo es más barato yo estoy entre y la gente el público de nosotros bueno para el yogur para el yogur aparte que dice yogur con algo puede ser yogur con pucho estoy súper de acuerdo yo creo que es yogur con algo y pan con huevo quiero solo es que el chile no es bueno para la baila de huevo yogur con huevo entonces estoy yogur con algo y pan con huevo es que el huevo es lo mínimo que te podes querer en la mañana porque es una hueva que tenis que revolver sale rápido no no es tan rápido no sé un hueito revuelto ahora se me diga que querís huevo pochado y todo eso me va a estar claro ¿qué es esa mierda? huevo pochado huevo pochado huevo pochado si te gustó huevo pochado y todo eso no era necesario hacer eso mejor que te voy a decir pochando el huevo no oye yogur con algo parece que yogur con algo yo creo que la gente es buena para el yogur y si no yo iría pan con huevo vamos a ver el pan con huevo señores oye ya estaba ahí estaba ahí no le estamos achuntando no conocemos a nuestra gente y estas son las fáciles tú sabes que yo tomo yo tomo el mismo desayuno el mismo desayuno exactamente el mismo desayuno hace como cuatro años ¿cuál? yogur con algo no yogur un postrecito ¿en serio? yogur pero no cambio ¿tú qué desayunas ahí? palta huevo plátano chocolate palta así como que la picáis pero sin pan chocolate la palta sin pan igual es pan pan con palta huevo o sea un trocito de chocolate arriba de la fita pero hay un nutricionista de parte detrás de eso porque igual después tú entrenás y todo lo que ustedes dos ustedes dos sí yo están pensando lo que desayunan no es una hueá de como que lo que pillan o sea lo mío está controlado lo tuyo me imagino que también por un chef 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 oh ya hueón de placer es si tú fueras multimillonario tendría un chef en la casa esa hueá la vi en la película la vi en la película y dije como Ricky Rickon que tenía un Mcdonald pero tenía un Mcdonald en la casa la hueá mala la hueá mala el hueón un millonario un dejo culero un dejo tonto un dejo tonto todas las hueás que voy tonto 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 yo al desayuno me doy mi lujo hueón como que puedo almorzar cualquier hueá y salar cualquier hueá pero el desayuno tiene que ser a mi me gusta de hecho llegaron 50 yogur mientras estamos en transmisión un chef tú tenés o sea si tú fueras multimillonario si fuese como lo multimillonario si claro yo tendría un culiado que me dijera o un loco que me dijera yo así con ganas de comer un tritón y me dijera no Lucas acuérdate como un representante te quiero mucho no no como un representante como un buen de eterno al lado mío siempre siempre pero no como un man que era un productor un representante como medio como un coach ¿vieron California la serie California no puta donde hay un hueón y al lado siempre estáis con tu compadre eso es como un coach como un coach un coach manager un coach manager un coach manager que siempre esté conmigo en las fiestas en los desayunos pero que estilo hay unos coach que yo no soporto no no pero es que no me va a decir lo que yo tengo no estos hueones que te hablan de alto valor de sociales de éxito hueón no que me cuide la alimentación y que me regule con el trago no eres un nutriólogo no vas a poner y que me regule con el trago y me dijera ya el cuarto show me diga ya Lucas eso es un nutricionista una jefa cocina mi polona me dijo tú querías pagarle a alguien para que sea tu conciencia igual lo vale tener una conciencia externa un hueón que te está acompañando para todos lados y nunca te sentís solo y aparece así así encapié en el terno es que podrían no tener terno no es una pega que requiere un terno esa es la hueá una corta personal tú querías un ex PDI no tú querías un Mamo Contreras no para qué la vida para el Movistar Arena tuve guardaespaldas ah hablamos de eso y qué te sentiste me sentí muy triste por la persona que fue porque no tenía trabajo no pasaba nada no pudo ver el show tampoco no se lo vio no estaba haciendo nada lo que pasa es que le dije a mi hermano hoy podríamos tener un guardaespaldas pero hueveando y llego ese día me bajo me bajo de la van y había un tipo de dos metros que te cuidó para todo no estaba como con su chaqueta sin mangos y era grande y él se dedica a eso él trabaja para de gemelio bizarro ah un guardaespaldas de los artistas que vienen ese guardaespaldas tiene que verse con el guardaespaldas ah pero no es este típico el guardaespaldas de Pablo de Chile que es un hueón conocido calvo no no es calvo tenía pelo largo canoso tenía un moño y era bien virgido y muy simpático y claro no es que iba a pasar conmigo no iba a pasar absolutamente nada o sea un Movistar igual es aburrido se te pueden tirar encima y me acuerdo que una vez salí del Movistar a donde estaba la gente para ver si pasaba alguna wea para que él tuviera algo de acción y me cagó mató un weón le apretó un weón eso es lo que pasó mató un weón tiene un procedimiento judicial tengo que ir a declarar bueno que tarde chiquito que está declarando está declarando está declarando está declarando está declarando está el más sobre el león compadre está el más sobre el león perdí mi carrera pero guarda espalda oye no weón yo vamos con la siguiente vamos ya vamos por favor por favor pero este me quedo me de dorizar la conciencia es que eso es un weón que sea tu conciencia la siguiente dice la parte más cochina de mi cuerpo es A detrás de la oreja B el chico Ernesto C las patas o D la axila la parte más cochina de mi cuerpo yo aquí voy detrás de la oreja yo ya sé que opino yo puedo decir que la parte más cochina de mi cuerpo la que es más difícil de limpiar es detrás de la oreja es difícil es la parte más de mi onda pero no es la más cochina no no es más no o sea no huele mal la parte detrás de la oreja no huele mal incluso cuando te estáis duchando es difícil no se da un problema muy bien como te va a oler mal la parte detrás de la oreja si pues bueno es el lobo es sudor se junta es como una axila pequeña estamos hablando no pues bueno es como una axila pequeña y aparte el cebo que es esa axia acá un axia chiquitito oye weón pero uno se pasa po jabón un poco no sé pero bueno así todo el día es que es una wea que si se te olvida un día se te acumula entonces yo creo que esa es la más cocha aparte el no limpiarse el chico Ernesto como pusieron ahí me parece el chico Ernesto las patas la gente no cuida el chico Ernesto de todo el nombre el chico Ernesto oye yo creo que son las patas la gente no se cuida los pies tú le has visto hay que echar en verano cuando la gente usa chala se ve un wea espantoso si las uñas es que si no se por Ernesto yo me acuerdo la uña ese hongo esa uña culera esa uña culera ese hongo esa uña como hinchada como que le entró un hongo a la uña si pues weón no hay caso pero yo reconozco que yo yo creo que me corto la uña de los pies muy poco cada seis meses es que ahora en verano ahora en verano hay que cortársela siempre porque el pie es más porque no se da cuenta cuando rascuñáis a tu pareja acostado estoy teniendo problemas con eso estoy teniendo problemas reales lo que estáis diciendo es que weón el anto se ha ido a acostar al sofá porque ya si a la tercera es un cariño es una rajada el velociraptor el velociraptor digo weón no me di cuenta yo quería ser tierno cachai no es que es que la uña es que la uña del pie es dura weón es como una garra es como una garra una garra de madre que weón es una garra la cagú no y la uña fea la del dedo chico es que ha hecho lo feo que el dedo chico hay dedos que no tienen que tienen poquita uña que tienen como una uña así es un minion o sea no es un minion es una boca los puros lentes seguro que el chico Ernesto en el auge el auge de chugar pot y todo eso la gente se lo cuidaba la gente anda con toallitas húmedas tú andas con toallitas higiénicas te dijeron que la toallita húmeda no te vas a estar eso solo se limpia la raja con toallitas higiénicas nadie le dijo que hay otra forma mucho más fácil anda con toallitas anda con la toallita puesta ahora para que no se le ensuce el chico Ernesto y por qué no por higiene el chico Ernesto y la axila tampoco también es como más social como que se hacía así es raro se le olvidó poner el ombligo que también y el ombligo poco cuidado estuvo dentro de la respuesta pero muy bajo de la gente pero yo diría detrás de la oreja me parece es que yo no me siento identificado porque finalmente la boca es el lugar más sucio sí hoy sí es el que hay que estar constantemente limpiando no hay caso no hay caso porque yo me paso el lo dental pero comí una B y ya está todo lleno de y quiere hacerse esa limpieza la limpieza es eso muy buena muy buena salís tan seguro esa va con las limpias porque aparte van atrás van como por detrás de la intensidad y sacan unas hueás que no puede como la lengua se limpia poco igual se se pilla poco poco sí pero también duele se acaba de ser de pasta citando a nuestro ex compañero el Benito decía pasense un hilo un clásico consejo pasense el hilo ¿cómo se llama? el hilo dental y huélalo ahí se van a dar cuenta de todas sus mierdas eso fue la última vez que lo vi me dijo Samuel nunca más lo olviden en huérfano con teatino los dos los dos con una carpeta en la mano fuera una notaría como me dijo Samuel nunca más oye patas yo voy por patas 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 sí patas la pata se guida poco vamos a ver el chico Ernesto no te creo qué cochino y por mucha diferencia pero cómo es lo más cochino sí y ellos mismos dicen que lo más cochino caballeta húmeda caballeta higiénica ya lo dijiste qué bueno que se te note vamos con la siguiente calido se le note cuando estoy la siguiente dice antes de dormir siempre a hago el skin care b leo c veo tiktok o d vladimir no sé que vladimir vladimir una mejita allí a dormir eso yo pensé que se me refería a vladimir ilichulianov lenin pero veo que estamos manejando código yo pensé que era la weá de los ojos que cosa no sé tiene como que cuando fuman la vladimir el ojo no claro eso es otra cosa ah vladimir como un un producto no es clanimir clanimir vladimir es una paja y adormir ajá así es entonces hago skin care leo skin care difícil mi caso mi público skin care difícil difícil no pero también la gente está preocupando igual están de las cuatro en esta parte voy a pensar en las mujeres de al kpop al kpop ah claro si el otro día eso cuando se hacen skin care si nunca viste la piel de los coreanos maravillosa de hecho hay muchos productos coreanos de para piel parece que todo mejoró dada la industria coreana del skin care si creo que todo mejoró en la vida no no en corea en corea no todos los días todos los días pero cuanta ya ya se acabó la temporada tenemos visita hueón ¿cuánta pesa el día? en la mañana y en la noche no en la mañana en la noche me apaja siempre es que falta poco es que la pero sí pero yo creo que voy a pasar eventualmente voy a pasar al serum ah yo de serum si mis skin care son 4 o 5 pasos el jabón después del jabón me echo el tónico después del tónico el serum después la crema hidratante después de la crema el bloqueador bien muy bien yo estoy contigo yo estoy contigo me cuido y cuando está ahí curado ¿no así igual? no no nada es un gran paso despierto con las manos pasadas de cigarros la uña amarilla la responsabilidad de la piel cuando uno ya hace el skin care curado porque ya parte de tu vida hueón es talga pero es imposible nunca curado nunca nunca lo he hecho ya pero bueno cuando me curo nunca no es como manejar cachai yo no yo voy a curar nunca nunca o sea que me digan hasta el skin care yo no hueón yo me hago mejor el skin care no nunca curar y suelta la crema no la llave suelta la crema pasa la crema pasa la crema campaña del gobierno si bebes no te agarra la skin care entonces acá yo creo que es veo tiktok leer imposible porque no y en nuestro público incluso vladimir vladimir yo voy a tú vladimir y yo voy por tiktok yo tiktok tiktok a ver tiktok y a mimir vamos a ver tiktok 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 una amplia diferencia una amplia diferencia oye y nos quedan o ya si quedan quedan vamos por una más una más son ocho para las nueve ya el maestro caroca me imagino que tiene cosas no y quedan dos horas de programa también así que démosle quedan dos paucas quedan dos paucas quedan la parte quedan el debatir que el debate realidad internacional esta bueno si quieren dejarlo como la última hay más eso sí pero la última dice un ladrón no se robaría de mi casa a mis mangas b la loza c peluches de pinturas culiás fea mis mangas que es una cómic los mangas las caricaturas japonesas los mangas me robaron los mangas la loza peluche pinturas culiás fea no se robarían de mi casa como son para los peluche peluche qué raro esto igual podemos pasar a otra 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 está rara esto bueno esta es la respuesta era los mangas que mucha gente puso sus mangas los mangas sí ya la siguiente es al fondo de mi cruce hay a droga b la ropa que espero que me vuelva a quedar bien c regalos de mi ex o de un juguete sexual muy bueno ¿tienes juguetes sexuales? muy buena esta pregunta sí droga al fondo droga la ropa que espero que me vuelva a quedar tú tenis juguetes sexuales no pero tengo galeta ropa que espero que me vuelva a quedar tengo sí tengo y Juan tengo un espacio tengo varias donde hay ropa muy linda que estoy esperando y digo Juan yo sé yo también yo sé que me va a quedar yo también tengo dos tipos sí y regalos de mi ex también oye Edu como tú entrenas no te pasa que hay ropa que te queda bien y después te queda mal y otra que te queda mal y después te queda bien y va oscilando entre esa entre esos dos estados de la materia voy guardando que el M de repente queda bien y de repente queda ahí prieta M M o sea M es grande M es grande pero es que te hagas sumaduras hace un año yo estoy en XL yo estoy en L y parece que me quedo en L esta estas ya me están gustando yo yo pero me queda de repente si me ven en la semana hay veces que no tengo tanta ropa y me pongo una que parezco yo también soy de QL paté de ternera no 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 ah pero tú eres L yo estoy usando L pero L L modelo Oversight Oversight si una L normal ya no entra no entra tan cómodo no 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 yo soy L o XL XL en general porque L con una lavada es una S no les pasa una S una L yo la lavo y son M la secais no no la seco no se que pasa como se van a secar no se van a secar no ocupo las secadoras justamente para que no se me achiquen y se me achiquen igual no yo creo que ya pero ropa que te vuelva a quedar yo creo acá regalo de la ex no porque eso se botan al tacho de la basura yo tengo una bolsita al fondo con juguetes sexuales una bolsita de papel craft a la humedad es que había una una vez tuve una weá de verdad al lado de la droga al lado de la droga la bolsita de papel craft juguete sexual yo tengo droga con una bolsa con la gata compramos una weá que se podía activar a distancia y sabes que tu aprendías meses nunca subimos como chucha se conectaba y de repente claro se aprendía de la nada así como que sonaba y la bolsa de claro de la bolsa de papel craft sonaba más como que se escuchaba estuvo meses la guasta que se le acabó la batería o la pila tiene como un ferbie se despertaba se acuerdan tiene un amigo que tiene un ferbie y era loco daba terror porque de repente nos quedamos a dormir a jugar así que jugando y de repente se escucha hambre y era como y también como que no tiene que irse la pila sacarle las pilas hambre eso de chico con los tamagoches también yo creo que yo creo que la gente tiene droga yo también la gente quiero acá que la gente tiene droga yo creo que uff yo creo que es de de juguete sexual no bebe yo voy por droga 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 como todos lo que más tienen acá nuestro público es droga yo creo que es droga igual debo decirles que estuvo peleado a ver entonces tírate la uno tírate la dos primero eso como en como en este programa con quien quiere ser millonario la última era droga si claro porque no la tienen al fondo del clóset pero la tienen en el cajón claro si no respetan nada ya la tienen en el bolsillo la siguiente era la ropa que estoy que me vuelva a quedar y la ganadora era regalos de mi ex que y después venía juguete sexual regalos de mi ex es la más oye no conocemos nada esta pero es que no se votan pues amigo se guardan ahí en una caja de julia que no hay nunca no si si ya no es que yo los bote pero no no los tengo en el clóset caen en otra categoría en la bodega si bodega bodega es que en el clóset uno tiene más que uno ve no pero una caja al fondo del clóset que no veis nunca yo ahí tengo la droga de milímetros compadre no tengo los regalos yo tengo una carabina porque la droga la voy a esconder en el clóset por eso que era la última si porque es de uso cotidiano y el juguete sexual igual o sea no cotidiano ya no no sé lo dijiste tan seguro droga o juguete sexual voy a voy a para cerrar el tema no quiero abordar el tema yo no tenía juguetes sexuales hasta hace no tanto tiempo ya no no era un tema y compramos una hueá que en su momento fue como una hueá que nos trastornó estábamos como estábamos como adictos al juguete sexual era como una hueá como que apenas que sin juguete sexual ya no 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 es que estábamos como entusiasmados era como oye estábamos un momento teníamos un rato y como oye el juguete pero es que fue mucho nosotros teníamos una relación abierta con el juguete sexual y era parte de la relación como que no fue como una hueá que nos voló el peluquín y de ahí ya pasó a ser parte de la cotidianidad y no ya después era como que nada de repente o sea no pero bueno la primera es que yo nunca había es que ahora tiene todo sentido porque si es una máquina porque si la va a estar diseñada bien uno no está y nunca se va a cansar y nunca se va a dar pena nunca se va a acabar temprano nunca se le va a acabar la pila el juguete sexual se llama Magic Wand Magic Wand pero es un mago como Nicolás Luisetti pero antes de una vuelta bueno tiene sus trucos el mago Magic Wand el mago ese ruso así su papel con fuego bueno era hecho por un mago Magic Wand by David Copperfield Magic Wand se llama Magic Wand era de Itachi que luego Itachi hace discos duros también eso es de Naruto me está guayando Itachi yo tengo un discurso Itachi por eso después cacharon que no era buena propaganda que un juguete sexual tuviera su nombre le quitaron el Itachi y Magic Wand Magic Wand no pero bueno vamos a ver qué onda Magic Wand busca Magic Wand pero ojo como nos van a bajar por mostrar un juguete sexual mientras tanto amigos los invito a elegir para cerrar el último capítulo de la temporada que quieren imprimir con el último cuadro de honor o con el último dato vamos con el cuadro de honor pero antes me gustaría así leer un poquito es de un imaginario está en el imaginario Magic Wand esta es la huevo esta es tu mierda señoras y señores estamos en el último capítulo capítulo 68 de Lucas y Socías no hay más junto al más grande el maestro Caroca sí señor gracias maestro Caroca qué felices que nos hiciste lo estamos leyendo terminó? no todavía no lo estamos leyendo en vivo y en directo son las nueve ya son las nueve no queda poquito la gente mira cotizó y dijo la guacara mira como le va a asociar que puede comprar cositas ricas bueno pero bueno era uno porque no va a estar comprando el que venden en la farmacia pegado a los condones ¿cuántos somos señor director? ¿cuántos somos señor? ¿ah? 4.500 4.500 eso y así nos escriben muchísimo muchísimo la gente muchas gracias a las 4.500 personas que están mirando este último capítulo de la temporada estamos felices porque nos hayan acompañado tanto 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 tiempo y les doy el tiempo a ustedes dos de los minutos redes sociales oye ya me no relajaba es que mi tía dice exactamente lo mismo ¿ah? ¿quién dice eso? mi tía güey el minuto redes sociales es que nosotros tenemos ya minutos redes sociales ya minutos redes sociales va a presionar para que todos para que presionen no, no, pero yo de verdad quería seguir hablando así que estoy muy contento de que de que de que te esté dando de que la gente aquí está escribiendo pues dale por favor ¿voy con el cuadro? el cuadro no, el último cuadro de honor de esta temporada lo inaugura voy a leerlo de abajo para arriba porque son mucha gente Kazui M con 2.500 pesos dice gracias Luka y socios por la mejor temporada saludos al Juaco y al Milo los los amo saludos Juaco y Milo después viene después viene Diego el gueta que con 5 euros dice saludos desde Francia y mi polora que siempre mea después de tirar la extraño mucho que romántico oye después viene Lore con 2.500 dice gracias por esta temporada y alegrar mis tardes cada semana los admiro mucho a los tres porfa un saludo a Ricardo que también los escucha siempre saludos Ricardo saludos Ricardo te queremos mucho después viene Flortado con 2.200 pesos dice mañana es mi cumpleaños y esta es la mejor previa a Grax un abrazo buen cumpleaños no me estás haciendo la previa me estás haciendo la previa dale ánimo dale loco vamos con todo Diego Navarro con 2.500 y dice un saludo a los cabros que los escucho desde el INJU que nunca se acabe la franja loco eso vamos vamos a seguir eternamente hasta que tengamos 60 años después vamos con Fabián Rojas y dice con 2.500 pesos hola gracias por la bonita temporada la mejor lejos saludo a mi boluda Cristina que la amo mucho eso vamos a volver pronto dale después Daniel Portilla con 5 euros dice gracias por tanto chicos saludos desde Francia saludos a la JSU ay saludos a Francia saludos a la JSU saludos a la JSU después Javi con 2.500 euros con 49 dice grandes los cabros saludos de Torino Italia ya oye full internacional full internacional después Carito Estuardo con 2.500 pesos dice buena el Edo que cuenta los chistes un beso a Roberto está bien buena Roberto que cuente los chistes saludos a Italia ese loco no era de Italia ese loco estaba acá después viene Pilar Rodríguez con 5 lucas y dice puta cabros gracias por acompañarme todo este año y finalmente ¿cuántos se toman de receso? o sea cuánto están yo creo que unos meses unos meses sorpresa mínimo enero y febrero mínimo mínimo enero y febrero porque en febrero gira nacional tú me imagino que también tú oye sí bueno voy a anunciar también que tengo una gira que es recuperarte marzo por primera vez voy a hacer la gira que siempre quise hacer que es todo febrero todos los días así que nos vemos por todo Chile sin descanso todos los días todo el día hay descanso hasta ahora porque sigue hasta ahora lunes y martes no hay pero está miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo todos los días o sea todo febrero sí no y es muy ridículo es como un día estoy en la serena y el otro día estoy en Temubo ¿por qué quisiste hacer eso? porque a mí siempre me llamó la atención de verdad tener un infarto tener un infarto morir en la ruta morir en la ruta y que se acuerden de mí así como no, no, no siempre me llama la atención como estar de gira cuando la gente dice estoy girando y luego tienen como dos fechas y digo ya ok es una gira es una gira donde estés presentando tu show pero a mí la sensación de estar en gira es como estar un mes en un claro en un contexto donde está todo tu equipo en la misma y es como donde hay como un paréntesis en tu vida donde solo estar concentrado en eso y no podés estar concentrado en o escribir cheat o escribir sketch perdón o estar en el podcast no es solo estar de gira ¿cachai? y eso para mí siempre era como girar con la banda o como el sueño el sueño de como estar como presentando eso y no como después vuelvo a Santiago y hago otra cosa no es solo estar concentrado en eso y también estar como en un trance me imagino que nunca lo he hecho como de ya enloquecer pues ya el que a la quinceava fecha y quedan otras quince entonces me llama me llama la atención y quiero documentar y que se yo así que ¿cuánto no más que haya estado tu dedo de gira sin parar? ¿cómo siguió? creo que dos semanas sin parar la gira en moto claro pero eso sí todos los días también claro ahora mi gira son dos meses pero claro yo hago cuatro fechas vuelvo a grabar el podcast vengo a hacer otras cosas a Santiago y después y después voy de nuevo al sur y después al norte yo creo que aguanto seguidas cuatro cuatro días cuatro días me gusta cuatro días afuera o sea para hacer cuatro seguidos de o sea sin cuatro cuatro un jueves viene un fin de largo hasta la gira de Pascua su resurrección semana santa la gira semana santa no digo idealmente pero nunca ha estado una gira me gustaría o sea no sé qué se siente pero digo hasta ahora salgo cuatro veces paro pero agotador yo por ejemplo que está haciendo porque sé que el próximo año ya voy a como que ya estoy viejito ya no tenemos el mismo aguante el cuerpo entonces si no lo hacía ahora y 32 años tengo 31 pero yo sé que ya sí pero yo sé que ya los 34 no voy a no me dar ojalá estar haciendo otras cosas también el fin de semana estuve en antofagasta veje dos días bueno y que he hecho mierda ha sabido historias que está hasta el pico cansadísimo bueno es que de verdad agua los aeropuertos ya no nos propósitos lo que levantarse tan temprano esos vuelos de mierda tan temprano y estar dos horas antes pero tú porque cuando uno va claro cuando no hago lo puesto y un poquito antes 43 40 minutos antes por el diario un loco y un loco una loca no me acuerdo es un tic toc de la web y a ella había un par de fila y después salió en el diario y el rato tiempo en esa parte no lo arruinaron cinco huevos luego si pudiera llegar para mí y media hora antes del embarque y ahora hay fila aquí no que vas no ya fue ya fue se acabó lo echaron a perder quién fue el un un saco de huella echaron a perder el único momento donde uno se sentía rockstar web si se sentía privado en la sentida privado claro qué pena bueno así que eso queda un último cuadro de honor y después quedan el último título de la temporada igual más el último cuadro de honor es de joaquín ayer gonzález con 10 euros y dice grande luca y sociedad y tomás va a morir mis podcast favoritos me alegran la vida salud a la cara desde barcelona a la cara pero de calma o calma o hacemos hacemos el dato y pues la huella vamos con el dato señoras y señores cuál es el huevo a huevo a huevo dame el dato es un dato que tiene es un dato todos los capítulos y este es el último de la temporada el dato del día de hoy consiste en que en un estudio que se hizo en una universidad que en este minuto no ahora sí en un estudio que se hizo el el año hace unos un par de años perdón agua charcha huevo me está saliendo pésimo porque bueno pasa que en un estudio se descubrió que las ratas disfrutan más el sexo cuando tienen chalecos puestos qué chaleco qué tipo de chaleco unos chalecos que imitan sostener como si fuese como lencería para ratones como un peto y sí un peto para ratones un ratón con peto cuando los ratones tienen puesto este peto disfrutan más el sexo y están se atraen más y los ratones que tienen el peto cómo llegaste a eso cómo llegaste a esto tengo un libro que se llama datos curiosos de animales y ratón con peto como ellos lograban porque liberan más hormonas y aparte de eso ratones potones con peto ratón ratón potón peto se atraen más y los ratones que tienen peto y también liberan más más weas del sexo pero todos están con peto ponen a la ratona ratonas con peto y ratones sin peto y las ratonas con peto son las que se llaman a todos los ratones voy a hacer una fiesta solo ratonas con peto ratonas con peto hasta las 12 gratis y también para cerrar el dato quería aprovechar de decir que ahora que saca la temporada yo igual voy a estar en twitch seguir haciendo ah chata todas las semanas sacaste spin off spin off no pero igual ustedes obviamente siempre están invitados y siempre vamos a estar conversando por supuesto que sí pero sí voy a estar en twitch como dato de dúo haciendo todas las semanas lo que hago por twitch eso así que eso muchas gracias bonita temporada excelente dato de dúo Javi por favor adelante y me gustaría que en este momento estuvieran todas las personas delante de COSIS que pueden estar porque yo sé que hay personas que están como haciendo peca pero Roberto vente para acá por favor Dani ven para acá no 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 porque estamos haciendo como cumpleaños no estamos pero igual puede ser porque es bonito Vicky por favor el Edu es como el primo que quedó un amigo el primo y no nos han venido a buscar sus papás sus papás todavía no nos vienen a buscar cumpleaños baby es un cumpleaños bruna empezamos a ti cumpleaños no apunten a la cara por favor y a que no cumpla fei nos vemos en otro año macho de suade jude 홍 Tibbet ay que resopu ahhh Muchas gracias por ver la mejor temporada 1, 2, 3 Para la próxima temporada Muchas gracias Y a todo el equipo de Artesco Que hizo posible esta temporada Fuerte el abrazo con Artesco, señor director Que se ha perdido estar acá Venga para acá Venga para acá Ah, al final, al final, ya Sí Eso Muchas gracias ¡Chao! Pues estamos Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!